Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión y que la verán en otros momentos. Vamos a dar inicio a este segundo y último día de entrevistas para personas comisionadas, aspirantes comisionadas al Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Y se encuentra con nosotros el diputado Guillermo Lerdo de Tejada, el diputado Ricardo Fuentes, que es ambos integrantes de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. Se encuentra también ya con nosotros el primer aspirante del día de hoy, el licenciado Daniel Atalo Navarro Ramírez. Muy buenas tardes, si nos pudieras hacer el favor de prender tu cámara. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues comentarte que tienes 10 minutos para tu exposición inicial. Posteriormente te podremos hacer preguntas los diputados para que tengas una exposición final de 5 minutos. Cuando te reste un minuto, te enseñaré esta tarjeta y cuando se te acabe el tiempo, te mostraré esta otra. Adelante. Bienvenido. Gracias. Señores diputados, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, todos aquellos que nos acompañan en esta transmisión vía remota, buenas tardes a todos. Provengo de una generación de personas comprometidas por la transparencia y la rendición de cuentas, desde varias trincheras esto, en el ámbito académico, en el profesional, en el político, con la generación de leyes en la sociedad civil, así como desde el sector público. Represento, sin duda, a esa generación responsable de implementar las leyes y la construcción de instituciones es que, desde una posición tanto técnica y profesional, conocen los objetivos y los medios de la política en la materia. He tenido la responsabilidad de materializar algunos de los objetivos establecidos en las leyes, construyendo un InfoDef que hizo posible y factible el ejercicio del derecho de acceso a la información hasta mi desempeño actual en la arquitectura de un organismo que garante la transparencia a nivel nacional. En el INAI, como jefe de ponencia, coordino las actividades y acciones enfocadas al seguimiento de los asuntos que son propios y competencias de la ponencia, además de colaborar en la evaluación de los trabajos generados en las comisiones y en el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia. Activamente, participo como ponente y asesor en talleres en países latinoamericanos para implementar un modelo de medición de la transparencia y con ello conocer cuál es el estado del arte en la región. Soy orgullosamente UNAM y he tenido el privilegio de ser profesor titular en la Facultad de Economía y actualmente en la Facultad de Ciencias Políticas en nuestra máxima casa de estudio. Colaboro sistemáticamente y de manera honorífica en cuerpos colegiados en la generación de instrumentos que permitan mejorar la calidad de la enseñanza de la ciencia económica y posteriormente su aplicación en la evaluación de políticas públicas. Entrando en materia, en la Ciudad de México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública de Protección de Datos Personales 2019 elaborada por el INEGI, el 72% de la población conoce la existencia de una institución que garantiza el acceso a la información, de las cuales el 50% conoce al INEI y solo el 1% al INFO de la Ciudad de México. Solo el 74% considera que todos tenemos derecho a conocer la información en posesión del gobierno. Menos de la mitad, es decir, el 43%, considera que es difícil obtener la información que genera el gobierno. La mitad de la población desea integrarse de información por un medio electrónico, que es como el Internet. Y solo el 4% de la población necesitada identifica que el teléfono es un medio para obtener información. Para atender estas áreas de oportunidad, el programa de trabajo que propongo y que he entregado a ustedes de manera previa, contiene acciones puntuales basadas en cuatro ejes de acción, los cuales consideran un análisis desde la perspectiva de la oferta y la demanda. Considero que una mayor demanda de información por parte de los ciudadanos actuará como un estímulo eficaz sobre la oferta y la calidad de la información presentada por los sujetos obligados de la Ciudad de México. Primer eje. Empoderar a los ciudadanos con información útil para el ejercicio de otros derechos. Es preciso tomar en cuenta las necesidades de la población y generar un programa de trabajo que incluya, entre otras, las siguientes acciones. Uno, fortalecimiento del teléfono de EFE. Aquí hay un área de oportunidad importante. Dos, generar los mecanismos para que el acceso a la información pública contribuyan a reducir las cargas burocráticas en los trámites y servicios hacia la ciudadanía. Promover la denuncia ciudadana como un instrumento que permite la participación social para cumplir y mejorar la oferta de información que, por ley, deben tener los sujetos obligados. Segundo eje. Fortalecer la participación ciudadana para consolidar la vida democrática. Participar con el Gobierno y el Congreso de la Ciudad de México en la elaboración de presupuestos ciudadanos para que, con un lenguaje sencillo y claro, se informe sobre las acciones del uso y destino de los impuestos. Esto no es cosa menor. Como les comento, actualmente doy clases en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales del UNAM y los jóvenes de tercer semestre preguntan de manera continuidad, cotidiana, clase tras clase prácticamente, ¿cuál es el destino de los impuestos? ¿Cómo se constituye el presupuesto? ¿Y después a qué van destinados esos recursos? Si eso preguntan jóvenes de tercer semestre que tendrán 19 o 20 años, que tienen acceso a educación profesional, de verdad hace falta expandir el ejercicio de este derecho a la población con menor recursos. La difusión de dicha información aportará a la cultura de la rendición de cuentas, puesto que los ciudadanos podrán comprender y evaluar si las acciones publicitadas corresponden con las obras que se realizan en sus colonias o barrios y que, en caso contrario, bueno, tengan el conocimiento de las instancias ante las cuales podrán negociar presuntos abusos en el uso de los recursos públicos. Debemos trabajar con los centros académicos de evaluación de las políticas públicas para brindar espacios de difusión y divulgación. Estas acciones tendrán espacio en un eje estratégico, que es la comunicación y divulgación ciudadana. En ese contexto, será necesario fortalecer las redes sociales e institucionales a través del desarrollo de contenidos de información útil y que, además, no solo que sea útil, que facilite el uso de esa información. Tercer eje, rendición de cuentas, evaluación de la política pública y poner a disposición información útil. Debemos trabajar en gobierno abierto. Es imperativo que la Ciudad de México vuelva a identificarse como la entidad de las instituciones abiertas, donde se impulsa la disponibilidad de información sobre la gestión del gobierno para que los ciudadanos tengan una clara comprensión y conocimiento del quehacer público. Una ciudad para todos mediante la formalización de los protocolos de estado abierto con todos y cada uno de los poderes y organismos de la ciudad. Transparencia activa. La Plataforma Nacional de Transparencia es el repositorio más grande de información que tiene nuestro país. En esta se encuentran alojados cerca de 4.000 millones de registros en el sistema de obligaciones de transparencia mejor conocido como el CIPOC. Desde el Info de la Ciudad de México, impulsaré la revisión de los lineamientos técnicos generales con el objetivo de que estos cuenten con mejores criterios y mejores criterios sustantivos de accesibilidad y como consecuencia de usabilidad. En ese sentido, propongo hacer un análisis de la información que se publica en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Se trata de generar información con verdadera utilidad social y que esto no solamente sea un cúmulo de datos poco consultados, como consecuencia poco aprovechados por los ciudadanos. Transparencia productiva. Ante la actual situación de emergencia provocada por la emergencia sanitaria, la transparencia y el acceso a la información constituyen una función prioritaria de las instituciones públicas para lograr la recuperación y que la estabilidad como consecuencia llegue a todos los ciudadanos. Estabilidad tanto sanitaria como económica. Es necesario avanzar en el desarrollo de acciones de transparencia productiva mediante las cuales los ciudadanos cuenten con las herramientas suficientes para dar seguimiento de forma clara y puntual a las políticas gubernamentales para mitigar los efectos de la pandemia y desde luego de cualquier ámbito de su vida, sin que necesariamente se deba transitar por el trámite burocrático de realizar una solicitud de información y del tiempo que conlleva la respuesta de esto. En otras palabras, debemos desarrollar una línea de trabajo especial para llevar mensajes específicos a audiencias de capitalinos para el uso eficiente de la información. En ese sentido, propondré y colaboraré en el desarrollo de nuevos buscadores temáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia con el objetivo de hacer verdaderamente asequible y útil la información al ciudadano. Trabajo coordinado con el Organismo Local de Fiscalización. La transparencia forma parte fundamental del proceso de rendición de cuentas, pues junto con la participación ciudadana, contribuye a evidenciar posibles actos de corrupción, contar con información oportuna, útil, clara y exhaustiva respecto a las finanzas públicas, contribuye a mejorar la eficiencia y la calidad del gasto público, sin duda. En ese contexto, y dada la relevancia del proceso de formulación, discusión, aprobación, ejecución y fiscalización de evaluación del presupuesto, pues surge la imperiosa necesidad de forma urgente de trabajar en la construcción de mejores esquemas de información y rendición de cuentas en los diferentes sectores y programas gubernamentales. Por lo anterior, propongo promover la coordinación de acciones entre el INFO, la Ciudad de México y la Auditoría Superior también de la Ciudad de México para mejorar la difusión de información que permita conocer de forma clara el ejercicio del gasto público a los ciudadanos y con ello, fortalecer la confianza en las instituciones del propio gobierno. Cuarto eje de acción, generación de una métrica de la corrupción. Propongo que, a partir de la información generada por la propia Auditoría Superior de la Ciudad de México, es decir, mediante el conocimiento de los objetivos para los cuales estaban destinados los recursos y la fiscalización de para qué fueron realmente utilizados, pues bueno, será posible la generación de una métrica de la corrupción que mida de manera objetiva los actos cometidos de manera ilícita, su incidencia, y no solo nos quedemos, en cierto grado, con la percepción que los ciudadanos tienen de este fenómeno que sin duda afectan a los grupos más vulnerables. Cuento con la experiencia, la vocación y el equipo de trabajo para enfrentar las desafíos de esta encomienda. Nuestra tarea desde el Instituto será convertirlos en facilitadores y liderar la transformación hacia una ciudad mejor informada y participada. Es claro que el pleno del Instituto deberá contar no solo con aquellas personas de probada experiencia, sino también con aquellas que sean capaces de mantener espacios siempre abiertos de diálogo con académicos, organizaciones y con cada uno de los organismos de las entidades federativas en el Sistema Nacional de Transparencia, con los cuales, bueno, mantengo una comunicación fluida. Requerimos servidores públicos con preparación y liderazgo que brinden acompañamiento orientado hacia servicios transparentes y como lo señalaba anteriormente, sencillos que contribuyan a una mejor convivencia y bienestar social. Señores diputados, cuento en nuestras capacidades, el perfil de don para ocupar el cargo del Comisión Nacional de Seguridad. Les agradezco su atención y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias licenciado Daniel. A continuación voy a sacar una pregunta de la que nos hizo llegar la ciudadanía y la pregunta es la siguiente. ¿Qué es un fondo documental? Diputado Ricardo Fuentes, adelante. y diputado, posiblemente el diputado Guillermo Ler. Muchas gracias. Ustedes comentó ahorita que es necesario promover entre la ciudadanía a través de diversos medios o diferentes plataformas la cultura para poder tener acceso a la transparencia y ahorita pues muchas de las actividades o muchos de los recursos son a través de los medios electrónicos, internet y las plataformas. Sin embargo, hay un aviso de suspensión de plazos para muchas de las cuestiones de transparencias. ¿Cree usted que a pesar de que todo se hace o todo se puede hacer desde casa o desde la oficina o desde casa más bien a través de una plataforma electrónica, ¿considera usted que sí se justifica la suspensión de plazos para todo el que anuncia en la Plataforma Nacional de Transparencia que prácticamente suspende muchas de las pues de la posibilidad de que se ejerzan los derechos ARCO plenamente? ¿Cuál es su opinión al respecto? Permítanos ahorita que el diputado Guillermo Lerga y a continuación Gracias. Presidente Daniel, muy buenas tardes, gracias por participar en este proceso. Referías en el eje 2 de tu exposición como una de las prioridades del fortalecimiento del instituto. A mí me gustaría escuchar si pudieras ahondar un poco más en cuáles consideras que deberían ser las prioridades digamos de fortalecimiento institucional viendo tu currículum puedo ver que tienes digamos una larga trayectoria en el INAI. ¿Cuáles son dos o tres prácticas, procesos, modificaciones que consideras que habría que llevar al INFO o al Instituto de la Ciudad para fortalecer su actuación? Muchas gracias. Muy bien, tiene cinco minutos el licenciado Daniel adelante. Sí, muchas gracias. Respondiendo a la primera pregunta que es un fondo documental podemos entenderlo como el conjunto de documentos independientemente de que estos sean electrónicos o sean de manera física que son producidos de manera cotidiana de manera orgánica y que se acumulan y obviamente que son utilizados por una persona física o por las propias instituciones. Respecto al aviso de suspensión de plazos que preguntaba el diputado Ricardo Fuentes si está justificado o no. Considero que sin duda no, si está justificado digamos no tenemos el suficiente soporte de desarrollos tecnológicos en la ciudad en el país como para poder llevar a cabo todos los trámites y todos los trámites vía remota sin embargo pues era un momento en el que se tenía que hacer o que se tiene que hacer es decir no es lo ideal sin embargo sí se encuentra justificado. y es por ello que debemos de avanzar en materia archivística para tener la gran mayoría de los documentos ya digitalizados tengo entendido que fue propuesta por esta propia comisión la ley de archivos de la ciudad de México entonces bueno en ella está sin duda contemplado que debemos de avanzar hacia una mayor digitalización entonces para que quede clara la postura no es lo ideal la suspensión de plazos para el ejercicio de todos los derechos no solamente los derechos a la información pública y cualquier ejercicio de derechos pero sí es entendible y es necesario ahora creo que las instituciones tanto a nivel federal como de la ciudad de México hemos sido avanzados en ese sentido es decir en un primer momento la pandemia nos tomó con una ansiedad imperiosa de suspender los plazos pero digamos poco a poco se fueron reanudando estos digamos se suspendieron por completo durante el primer mes abril después abrieron los plazos para sujetos obligados que se consideraron como sustantivos o no sustantivos esenciales o no esenciales y hemos ido avanzando digamos ahora ya están todos los plazos abiertos para todo tipo de sujetos pero bueno insisto no es lo ideal pero bueno teníamos que avanzar en ese tema con el tren prácticamente andando respecto a lo que comentaba el diputado Guillermo Lerdo sí como todas las instituciones creo a nivel local federal de cualquier nivel todas las instituciones son son perfectibles creo que el info de la ciudad de México debe de avanzar en aquellos temas que permitan crear los estímulos necesarios a los servidores públicos para cumplir con las obligaciones de transparencia puede haber severas criterias respecto a que no se está cumpliendo con la carga de información o no se está cumpliendo con lo establecido en la ley sin embargo yo no me iría por el lado de los castigos a los servidores públicos que no cumplen con sus obligaciones de transparencia o que no cumplen con la ley sino más bien tenemos que avanzar hacia procesos a círculos virtuosos que permitan estimular a que los servidores públicos cumplan con la ley y que por lo tanto entregan la información a los ciudadanos bajo cualquier circunstancia es decir entrega de información a través de transparencia activa o entrega de información a través de transparencia pasiva es decir tenemos que estimular que haya un círculo virtuoso porque al final lo que queremos es que se publique que se publique la información y que los ciudadanos estén enterados de lo que solicita no sé si hubiera alguna otra duda muchas gracias pues por nuestra parte sería todo licenciado Daniel Atalo Navarro Ramírez muy buenas tardes gracias a su abstención buenas tardes a todos gracias hasta luego si le pueden dar acceso al siguiente participante por favor al maestro José Leonel Flores muy buenas tardes nuestro José Leonel Flores Telles muy buenas tardes diputados diputadas muchas gracias por estar aquí con nosotros queremos también agradecer y presentar se encuentra también la diputada Ana Hernández integrante de la de la comisión junto con el director Ricardo Fuentes Guillermo Lerdo comentarte que tienes 10 minutos para tu participación inicial posteriormente te podremos hacer preguntas cuando te reste un minuto de tiempo te mostraré esta tarjeta y cuando se te acabe el tiempo esta otra adelante buenas tardes gracias muy buenas tardes diputadas y diputados integrantes de la comisión de transparencia y combate a la corrupción del congreso de la ciudad de México quiero iniciar exponiendo las razones por las cuales tengo interés para ocupar el cargo de comisionado ciudadano del instituto de transparencia acceso a la información pública protección de datos personales y reindicción de cuentas de la ciudad de México al que me referiré como el instituto en el estado mexicano y en la ciudad de México la transparencia el acceso a la información y la protección de datos personales son herramientas fundamentales del derecho que han permitido a las y los ciudadanos fiscalizar y conocer todos los actos del ejercicio de gobierno y evidenciar o evitar a través de este derecho de acceso a la información actos de corrupción o mala administración y conocer hechos de interés público de la administración que en otros tiempos era imposible saber la democracia para seguirse fortaleciendo debe estar sometida de forma permanente al escrutinio público al igual que las decisiones tomadas por las autoridades en relación con el uso y destino de los recursos públicos la rendición de cuentas es un mecanismo de control ciudadano para el mejor ejercicio de gobierno hoy estas herramientas posibilitan a los servidores públicos cumplir con la rendición de cuentas y a los ciudadanos exigirla como derecho para conocer y evaluar que sus actos estén apegados a sus obligaciones y a su cumplimiento los servidores públicos debemos ser personas enfocadas precisamente al servicio de la ciudadanía y el instituto tiene una función clave y fundamental para el cumplimiento del ejercicio de estos derechos el cargo al que aspiro y quien sea elegido para cumplirlo debe tener como centro de su atención el ejercicio de su ejercicio a la ciudadanía y coadyuvar en el fortalecimiento de los mecanismos democráticos ustedes tienen mi currículum en el cual pueden ver que tengo alrededor de 10 años de experiencia en los temas de transparencia acceso a la información protección de datos personales y rendición de cuentas igualmente tengo estudios que me han permitido conocer y profundizar en estos temas mi experiencia como servidor público en diferentes posiciones del instituto de transparencia federal me han dado un conocimiento amplio el cual he asumido siempre con ética y convicción para avanzar en beneficio de todas y todos los mexicanos durante los trabajos de la asamblea constituyente de la ciudad de México colaboré en la elaboración de iniciativas de reforma al apartado de derechos humanos y transparencia entre otros temas por lo que conozco y estoy comprometido con el espíritu que se persiguió en cuanto a los avances democráticos y del enfoque y garantía de derechos humanos en esta ciudad respecto a los cuales me sentiría muy honrado en poder seguir contribuyendo hoy contamos con sistemas nacional y locales de transparencia acceso a la información y protección de datos personales anticorrupción fiscalización y archivos que en su conjunto se han ido encaminando hacia una mayor fiscalización y exigencia en la calidad de la rendición de cuentas por parte de los ciudadanos lo cual es de celebrarse todo este diseño institucional en pero es perfectible si bien nos permite contar con bases firmes hay todavía camino por andar por ello quiero comentar algunos actos en los que considero fundamental seguir trabajando en materia de protección de datos personales será prioritario trabajar para que los ciudadanos conozcan y comprendan sus derechos de acceso rectificación cancelación y oposición y dar una amplia discusión sobre el consentimiento informado de sus titulares y la recolección de datos personales que se han realizado desde antes de la pandemia pero que con esta se ha incrementado de manera potencial y el uso que puedan hacer los particulares de estos hay que seguir fortaleciendo los principios de transparencia para un gobierno abierto y seguir avanzando en la adopción de políticas de inclusión realizando los ajustes razonables para garantizar el derecho a la información y a la protección de datos personales de todas las personas habitantes de esta ciudad priorizando a poblaciones vulnerables como adultos mayores personas con discapacidad o hablantes de diferentes lenguas seguir fortaleciendo los canales y plataformas de transparencia para lograr el uso amigable para los ciudadanos y transitar hacia la cultura del lenguaje ciudadano en el gobierno actual tal y como ustedes ya lo han mandatado fortalecer las instituciones necesitamos contar con instituciones sólidas en las que la ciudadanía deposita su confianza la transparencia el acceso a la información la rendición de cuentas y la protección de datos personales son elementos necesarios para lograr la confianza ciudadana al Instituto de la Ciudad de México garante de estos principios y derechos le corresponde por una parte potenciar sus procedimientos y maximizar sus recursos en aras de la austeridad y por otra parte que estos derechos y principios beneficien a las personas y contribuyan a solucionar problemas para consolidar la democracia considero considerando las condiciones actuales de contingencia sanitaria también será importante impulsar las reformas legislativas que sean necesarias para adecuar el marco normativo a estas nuevas circunstancias que permitan el ejercicio tanto del derecho a la información como de protección de datos personales aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación como en este momento lo estamos haciendo por último será importante potenciar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales cuyo ejercicio permite a las personas tomar decisiones informadas tanto en el espacio público como en el privado muchas gracias por su atención diputadas y diputados quedo atento a sus preguntas muchas gracias maestro José Leónel si alguno de mis compañeros tuviera algún cuestionamiento el diputado Guillermo Lerdo el diputado Ricardo Fuentes antes de darles el uso de la palabra vamos a sacar la pregunta que nos llegaron de la ciudadanía y la pregunta es la siguiente para usted las personas morales tienen derecho a la protección de datos personales adelante diputado Guillermo Lerdo gracias gracias Leónel buenas tardes y gracias por participar en este proceso brevemente cuál es tu opinión del rol que deben de jugar o juegan y cómo fortalecerlo en su caso las organizaciones de la sociedad civil los esfuerzos para fomentar la transparencia sin duda hemos visto un crecimiento de muchas organizaciones que participan en este tipo de iniciativas consideras tú que digamos hay que aumentar ese rol y en su caso cómo canalizarlo muchas gracias por tus respuestas diputado Ricardo Fuentes adelante bueno José Leónel bienvenido una ahorita en su exposición comentó que los tanto a nivel federal a nivel global en el país como en los sistemas locales ya cuentan con sistemas de transparencia que pueden ser consultables sin embargo hay un aviso de suspensión de plazos y han comentado que bueno que si no se ha tenido que suspender estos plazos porque evidentemente ante la situación de contingencia pues ha sido necesario sin embargo la declaratoria de emergencia sanitaria establece que las actividades esenciales deberán establecer los mecanismos para seguir laborando no considera usted que la transparencia y el acceso a la información pública es una actividad esencial gracias por su respuesta adelante maestro tiene cinco minutos para contestar y muchas gracias diputado sobre la primera pregunta las personas morales digamos de acuerdo a la definición de datos personales es toda información concernente a una persona física identificada o identificable en ese sentido el dato personal por definición corresponde a una persona física no obstante las personas morales y es un criterio correspondencial tienen la potestad del derecho de que su información también sea protegida inclusive así está establecido en la ley de transparencia que la información es confidencial los datos personales por una parte pero también aquella que entreguen los particulares con ese carácter es decir se protege a través del concepto de confidencialidad de la información de esta manera la información de personas morales puede estar protegida respecto a la pregunta del diputado lerdo en cuanto al rol que juegan las organizaciones de la sociedad civil considero que precisamente esta participación permite fortalecer el gobierno abierto de ahí la importancia en aumentar la comunicación de aumentar estos canales de comunicación entre el instituto y las diferentes organizaciones de la sociedad civil interesadas en contribuir en fortalecer una política de gobierno abierto interesadas en la transparencia en la rendición de cuentas si es importante desde luego el gobierno abierto se nutre de la participación ciudadana en cuanto a la pregunta del diputado Fuentes algo que adelantaba en la exposición es la necesidad de llevar a cabo reformas legislativas precisamente para que ante circunstancias como las actuales en donde la contingencia sanitaria nos llevó o llevó a los institutos de transparencia tanto local como nacional a suspender plazos que se puedan adecuar las circunstancias de tal manera que no haya necesidad de suspender los plazos toda vez que las tecnologías y bueno se podría aprovechar las tecnologías de la información y comunicación para precisamente continuar con la gestión la atención y el trámite de las solicitudes tanto de información como de protección de datos personales digamos que podrían considerarse elementos esenciales precisamente para que para el funcionamiento de la democracia evidentemente y solo habría que tomar algunas particularidades que requiere cada uno de estos derechos por ejemplo el tema de protección de datos personales como saben únicamente los titulares o sus representantes pueden tener pueden solicitar el ejercicio de los derechos ARCO y solo a ellos debidamente acreditados se les tiene que otorgar el acceso la cancelación entregar el documento que se establezca la oposición o la cancelación entonces son particularidades que se tendrían que tomar en cuenta en las reformas legislativas que sea necesario implementar precisamente para que no haya necesidad de sostener plazos y se pueda continuar con el ejercicio de estos derechos fundamentales como hemos comentado durante toda esta exposición para la rendición de cuentas la transparencia y que el instituto de la ciudad de México tendría que estar precisamente impulsando estas reformas legislativas muchas gracias muy bien maestro pues muchas gracias por nuestra parte sería todo muy buenas tardes buenas tardes me comentan que el maestro Edgar Eduardo Tellez padrón ya se encuentra también aquí con nosotros para dar inicio a la siguiente entrevista ahí nos escucha buenas tardes si me escucho si 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 ahí te vemos y te escuchamos bien muchas gracias a la a la entrevista tienes 10 minutos iniciales y posteriormente tenemos una serie de preguntas para que tengas una intervención final de hasta 5 minutos cuando te reste un minuto te mostraré esta tarjeta y cuando se te acabe el tiempo esta hora adelante y buenas tardes buenas tardes con la venia de los y de las integrantes de la comisión de transparencia y combate a la corrupción en mi exposición voy a abordar los siguientes temas una síntesis curricular las acciones que se han realizado en el presente año en materia de anticorrupción la dinámica de la administración pública y los datos personales en procuración y administración de justicia justicia abierta los temas que se deben de retomar del info pero con un cambio de visión la experiencia y la necesidad de trabajar con las organizaciones de la sociedad civil y la capacitación junto con el consejo nacional de normalización y certificación de competencias laborales conocer en este primer aspecto respecto al resumen curricular basta señalar que he trabajado en puestos directivos tanto a nivel local como a nivel federal que he tenido la oportunidad que se me publica tanto en Europa Sudamérica en la Ciudad de México y en el interior de la república he representado alumnamente en concursos internacionales obteniendo el tercer lugar a nivel internacional y como asesor del equipo el cuarto lugar a nivel internacional como asesor de la universidad del claustro ganamos el primer lugar a nivel internacional del memorial de fiscalía he obtenido becas tanto en España y Francia y actualmente soy asesor de la comisión técnica de transición de la procuraduría a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en el siguiente punto las acciones concretas que se han realizado y que he participado en este año 2020 son dos y son de las dos más importantes que se han realizado en la Ciudad de México la primera es que la Ciudad de México fuera integrada al programa de anticorrupción y Estado de Derecho del gobierno británico se debe mencionar que a principios del año 2019 la Ciudad de México no estaba integrada a este programa pero sin embargo por medio del diálogo se pudo integrar a la Ciudad de México y esto es muy importante y de hecho el 2 de julio del presente año se firmó un memorándum de entendimiento donde incorpora la Fiscalía General de la Ciudad de México donde van a participar en el combate a la corrupción especialmente a atención a los delitos de homicidio y la contribución con insumos y elementos para dar una mayor eficacia y respuesta a los fraudes cibernéticos que en la actualidad y con la pandemia se han desbordado otro tema anticorrupción fundamental es que se está trabajando en el sistema de información de justicia el SIG este nombre va a variar porque se tiene planeado que entre el próximo año y esto es muy importante de la Procuraduría de la Fiscalía General de la Ciudad de México se está creando un sistema en el cual todo sea electrónico todas las actuaciones sean electrónicos para eliminar el papel y además con esto podemos verificar las actuaciones de todos los servidores públicos y eliminar la corrupción de hecho tuve la oportunidad de participar en todos los procesos de la Fiscalía poniendo una atención especial en la Unidad de Asuntos Internos y en la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de hecho este sistema que se está realizando es muy importante porque va a tener una relación con la red de violencia contra las mujeres para prevenir los feminicidios es decir cualquier mujer que vaya a una coordinación territorial y que esté en esta red de violencia contra las mujeres si se está en el registro lo que se va a hacer es que se va a pasar a la Unidad de Atención a Víctimas para que se lo dé una atención integral ¿cuál es el propósito? eliminar los actos de violencia y sobre todo el feminicidio así mismo en esta materia de anticorrupción se debe mencionar que en el ámbito del combate en el 2017 se obtuvo la certificación a la que hace referencia el artículo 21 constitucional del cual fue realizado fue entonces el centro de evaluación y control de confianza sobre los datos personales esto es muy importante en esta transformación que está ocurriendo de la Procuraduría a la Fiscalía como vemos hubo unidades administrativas que quedaron extintas y se quedaron otras unidades administrativas es necesario estar muy atentos ¿por qué? porque estamos hablando de víctimas tanto directas como indirectas de secuestro trato de personas homicidio feminicidio y hay que tener mucho cuidado ¿qué pasa con los bancos de datos personales? hay que tener mucho cuidado con los avisos de privacidad por eso es necesario que el info vaya de la mano con la Fiscalía General de la Justicia en caso que la Fiscalía necesita un asesoramiento porque también tenemos actualmente el Banco de ADN para uso forense por eso hay que tener mucho cuidado con los datos personales también los servidores públicos de la Fiscalía y de la Secretaría de la Ciudadana van a participar en el Registro Nacional de Detenciones por eso es muy importante este tema otro tema de la Justicia Abierta es que hizo un estudio X Justicia en el cual el año pasado determinaron que solamente el 30% de las resoluciones del tribunal son públicas entonces hay que haber justicia abierta para que todas las resoluciones sean públicas y esto es muy importante en un caso concreto en el ámbito del feminicidio porque debemos de saber en todo caso por qué algunos que fueron de feminicidio fueron recalificados homicidio culposo homicidio doloso entonces hay que tener en pie todo esto aquí junto con el tribunal para una justicia abierta respecto a las acciones del INFO que se deben de retomar son varias sobre todo en el acceso a la información y comunicación tenemos que el INFO en el año 2019 realizó el primer diagnóstico de accesibilidad donde hace referencia al acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales por el que se meten los criterios que garanticen las condiciones de accesibilidad que permitan el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos de grupos vulnerables hay que recordar que la ley de transparencia local menciona que es un derecho humano a la información y comunicación no obstante esta es una gran oportunidad para que el INFO se posicione ¿por qué? porque el INAI no está haciendo las cosas muy adecuadamente en esta materia un ejemplo de ello es que en la segunda sesión ordinada del Consejo Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos pusieron un recuadro de lengua de señas mexicanas de un intérprete en un lugar incorrecto esto conforme a los lineamientos generales de accesibilidad al servicio de la televisión que fueron emitidos en 2018 por el IFT es decir no basta con mencionar que se van a hacer cosas a favor de grupos en situación de vulnerabilidad sino que maneja toda la normatividad para no caer en estos errores y es lo que está cayendo actualmente el INFO ya que practicó el diagnóstico pero se lo olvidó que a diferencia a nivel nacional y de las entidades federativas la Ciudad de México tiene una ley de accesibilidad para la Ciudad de México una ley para la integración al desarrollo de las personas con discapacidad tiene un programa de derechos un programa de derechos de la Ciudad de México tiene varios instrumentos y de hecho quien tuvo que haber realizado el diagnóstico debe haber sido el Instituto de las Personas con Discapacidad porque es el único facultado para hacer diagnóstico ya que si le preguntan a un ente público ¿eres accesible en físico, información y comunicación? pues pueden decir pues yo creo que sí pero necesitan un ente que les diga cuáles son las características para hacer esta accesibilidad un claro ejemplo por ejemplo tenemos que la accesibilidad en materia física tan lo menos ni el INAI ni el INFO son accesibles este es un claro ejemplo por lo cual se tiene que pedir la accesibilidad primero en las instituciones garantes y después poderlas exigirlas a los demás un ejemplo y además de estas reacciones hay un error que se está cometiendo todos piensan que poner un intérprete de lengua de señas mexicanas es accesibilidad a información y comunicación no es cierto un intérprete de lengua de señas mexicanas no conoce no es lo mismo interpretar procuración de justicia que interpretar salud educación o transparencia deben de estudiar para ver si todas las palabras pueden estar en lengua de señas mexicanas un ejemplo que tuvimos fue cuando hicimos las cartillas de los derechos de los imputados de las víctimas de los testigos en lengua de señas mexicanas había palabras que no existían en lengua de señas mexicanas lo que se hizo fue hacer neologismos cooperar con la sociedad civil para que estas palabras fueran integradas y puedan ser accesibles y de ahí va a surgir el primer glosario a nivel nacional en procuración de justicia en lengua de señas mexicanas lo que también se tiene que trabajar en transparencia también se está olvidando de las lenguas indígenas hay que ir un poquito más allá si bien es cierto nuestra ley del info establece que solamente cuando así se soliciten se darán información en lengua de señas mexicanas hay que ir un poco más allá hay que revisar toda la normatividad y hay que ir pro persona es decir la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 3 de 2018 si bien es cierto va dirigida a la Procuración de Justicia menciona que cualquier información que se le dé a una persona indígena tiene que ser en su lengua no importa si ella habla español o tiene conocimiento de español es decir tenemos que ir más allá toda la información tiene que ser accesible para todos los grupos en situación de vulnerabilidad porque si no estamos trabajando para ciertos grupos recordando que el acceso a la información es un derecho humano por lo cual no es una prerrogativa es un derecho no es opcional es obligatorio entendiendo que conforme al poder judicial de la federación ha mencionado la falta de accesibilidad en el entorno y en la información constituyen conductas discriminatorias que generan una responsabilidad en este aspecto por todo lo anterior considero que mi preferencia sería el idóneo para ser comisionado porque he participado en todos los procesos de la Procuraduría a la Fiscalía de la Ciudad de México por lo cual puedo dar un entendimiento sobre estos procesos en el Tribunal Superior de Justicia fui el encargado de hacer el plan de acción para atender la solicitud de alerta de género me tocó hacer el programa de género del Poder Judicial de la Ciudad de México me tocó hacer el programa de género del Tribunal Superior de Justicia y además fui cofundador del Instituto para Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad es decir tengo una amplia experiencia en todo lo que se refiere a la accesibilidad de la información y comunicación y la accesibilidad física por mi parte hasta el momento me quedo a sus órdenes muchas gracias muchas gracias a ti maestro Edgar Eduardo Tellez Padrón algún compañero o compañera que quisiera hacer uso de la voz diputado Ricardo Fuentes nada más ok y antes de darle a diputada Ana Hernández antes de darle la palabra al diputado Ricardo Fuentes y a diputada Ana Hernández voy a sacar una pregunta de las que nos hicieron llegar en la ciudadanía y es la siguiente ¿en qué consiste el derecho de portabilidad y cuál es la diferencia con el derecho de acceso a datos personales? adelante diputado Fuentes tienes el uso de la palabra gracias el Congreso de la Ciudad de México aprobó la creación del banco de ADN para agresores sexuales sin embargo la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México interpuso un recurso ante la sala constitucional para establecer bueno para solicitar que no fuera público ese registro porque se pueden violentar algunos derechos ese es el punto de vista de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México el recurso no ha sido resuelto ¿cuál es su opinión con relación a este registro? ¿debe ser público o no debe ser público? Diputada Ana Hernández adelante gracias buenas tardes bienvenido mi pregunta sería ¿cuáles son los elementos más importantes que destacarías para la correcta ejecución de la transparencia institucional? Gracias muchas gracias adelante el maestro tiene cinco minutos para responder muchas gracias voy a empezar por algo que nos interesa a todos y es muy importante el banco de ADN si bien es cierto se interpuso un recurso esta está problemática no puede darse ciertamente a conocer mientras que no haya una sentencia y que ya se establezca que efectivamente cometió este delito si lo hace anteriormente puede ser violatorio a los derechos humanos sin embargo este banco de ADN tiene otra otra utilización ¿a qué me refiero? cada vez que se está trabajando ahorita en los procesos de la Fiscalía General de la Ciudad de México en lo cual se establece se pide su autorización para tomar las muestras para el banco de ADN y para el Registro Nacional de Detenciones ¿con qué propósito? con el propósito de que si hay otro hecho delictivo donde participa una persona se puede identificar si ha participado en anteriores si bien es cierto está para resolver y no se tiene que dar a conocer al menos que ya tenga una sentencia y que no haya ningún recurso más que emprender por el ciudadano puede en cierto caso mencionar ciertas circunstancias públicas de este registro es más factible y más utilizable para el registro interno que tiene la Fiscalía para dar seguimiento a todos estos casos que puede participar una persona como tenemos el caso del presunto transgresor sexual que está participando en varias alcaldías y es muy necesario este banco de ADN en principio si se tiene si no se ha resuelto en su totalidad la situación de la persona no debe hacerse público si ya se resolvió en su totalidad y ya es culpable y no existe algún recurso más en ese caso podría darse hacerse público pero hay que tener mucho cuidado tienen que ser muy cuidadosos porque antes no se puede de hecho sería un tremendo error de conocer el nombre de ciertas personas por indicios o por ciertas acciones que se están realizando todavía respecto a la interrelación de transparencia que mencionó la diputada esto es muy importante si bien es cierto tenemos un sistema lo que importa mucho también es el conocimiento de la administración pública local ¿a qué me refiero? no importa si tenemos una interrelación con los entes públicos que es muy importante el por qué todos los titulares de las unidades de transparencia deben de conocer lo que hace su ente público si no no va a servir de nada que se conozca toda la materia de transparencia un ejemplo claro yo solicité información sobre los derechos de las personas con discapacidad a todos los entes públicos y hubo entes públicos que me contestaron ¿sabes qué? eso está dentro de mis facultades eso no lo tengo cuando la ley de integración el desarrollo de las personas con discapacidad está esta facultad un ejemplo también claro es que un ente público para no mencionar el nombre y no quemarlo me mencionó yo no manejo nada de discapacidad y en internet había un acuerdo donde ellos tenían una comisión que atendía los derechos de las personas con discapacidad esta interrelación que tiene que haber en todas las entes públicos es muy importante para conocer las funciones de los entes públicos para en todo caso que se meta una solicitud de información pública puedan darle una orientación adecuada a otro ente público y o en su caso que los comisionados al momento de resolver puedan resolver eficientemente y no porque si no conocen las facultades de los entes públicos en este caso que les planteé si me hubiera ido a recurso de revisión que si me fui pero contestó el ente público apropiadamente y me mandó la información y ya no siguió el recurso si el comisionado hubiera dicho sabes que conforme al reglamento y a la ley de poder de este ente público efectivamente no dice nada sobre personas con discapacidad y ahí hubiera dado a lo mejor una resolución negativa en algo que posiblemente pudiera afectar a los ciudadanos por eso es muy importante el conocimiento de la administración pública no solamente del tema de transparencia a sexo a la información y datos personales si no se tiene ese conocimiento corremos el riesgo que los ciudadanos no obtengan la información que fueron solicitados respecto a la primera pregunta sobre el derecho a la oportunidad y la diferencia de los derechos ARCO si no mal recuerdo diputado bueno los derechos ARCO son los que si era esa pregunta diputado perdón bueno respecto a la primera pregunta la diferencia de derecho a portabilidad de los derechos de ARCO como sabemos los derechos ARCO son responsables y son datos personales que así los clasifican de hecho a la portabilidad no son todos estos datos simplemente son ciertos datos que se pueden establecer pero no son todos los derechos de datos personales de derechos ARCO si tienen una relación pero no se complementan sería el significado y la diferencia entre los dos estén muchas gracias por sus respuestas maestro por nuestra parte muy buenas tardes gracias hasta luego se encuentra ya con nosotros la maestra Silvia Gómez Cárdenas hola buenas tardes hola que tal buenas tardes maestra bienvenida al congreso de la ciudad de México de manera virtual vamos a dar inicio a la entrevista tienes 10 minutos de exposición inicial y posteriormente te haremos unas preguntas para que finalices con otra exposición de ese cuando te reste un minuto te mostraré esta tarjeta y cuando se te acabe el tiempo esta otra vamos a dar inicio adelante buenas tardes gracias muy buenas tardes distinguidas diputadas y diputados miembros de la comisión de transparencia y combate a la corrupción los saludo y aprovecho la ocasión para celebrar este ejercicio democrático y transparente que tiene como objetivo la construcción de instituciones fuertes que velen por el derecho humano a la transparencia a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción asimismo saludo a las y los ciudadanos que por medio de las redes sociales siguen esta transición del Congreso de la Ciudad de México agradezco lo que esperamos porque no sé si el diputado Castillo perdió la conexión más bien perfecto ok ahí está diputado Castillo ya aquí estoy de regreso perdón ¿no es yo o fue la la yo creo que nada más fuiste tú porque la aspirante seguía hablando sin interrupción una disculpa perdón por la interrupción de hecho para el reloj entonces si pudiéramos bueno continuar tu intervención y voy a continuar el reloj en donde nos quedamos claro gracias una disculpa adelante soy capitalina nacida en la alcaldía de Coyoacán pero habitante en distintos momentos de Xochimilco Miguel Hidalgo Benito Juárez Cuauhtémoc e Iztacalco con total franqueza puedo decir que me apasiona esta ciudad la conozco la quiero y la disfruto he visto sus debilidades y carencias pero reconozco sus fortalezas y oportunidades tengo poco más de 10 años en el servicio público me he desempeñado en distintos cargos que me han permitido trabajar con la materia de la transparencia la rendición de cuentas y la protección de datos personales mi formación académica está privilegiada por el derecho soy abogada pero consolidada en la administración pública he tomado diversos cursos talleres y diplomados en las materias que honra y pondera el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México por lo que cuento con la experiencia y la técnica para rendir el mejor servicio para el cargo al que hoy me postulo durante mi trayectoria en el servicio público he trabajado con los derechos que tutela el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México como ciudadanos todos los días estamos en contacto con ellos y los ejercemos de manera cotidiana tratamos con datos personales los transmitimos los difundimos y también protegemos muchas veces sin siquiera darnos cuenta así mismo en la exigencia de una política de gobierno sana requerimos la rendición de cuentas y pedimos conocer el quehacer diario de nuestras instituciones por ello es importante la existencia y funcionamiento de un órgano garante que vele por estos derechos como es el caso del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México el INFO Ciudad de México hace su trabajo y lo hace muy bien sin embargo aún hay mucho por fortalecer áreas de oportunidad y carencias que deben ser atendidas el día de hoy estoy ante ustedes para dar a conocer los seis ejes rectores que en caso de ser favorecida con su elección para comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México procuraría su implementación punto número uno fortalecimiento de la participación ciudadana la participación ciudadana es un elemento esencial en la democracia en las democracias modernas a través del involucramiento cada vez más comprometido de las organizaciones sociales y de los ciudadanos en actividades de planeación vigilancia y evaluación de las políticas públicas y programas de gobierno una ciudadanía informada puede y debe participar activamente en el bienestar de su comunidad colaborar con acciones simples y ejercer sus derechos en favor de la solución de los problemas más complejos pues una sociedad responsable solidaria y tolerante es una sociedad más justa por ello es necesario reforzar la atención al cumplimiento de los sujetos obligados de la carga de información pública en los portales debiendo garantizar desde el instituto que dicha información sea de fácil acceso y disposición de los grupos vulnerables no solo se trata de saber que se cargó la información pública en tiempo y forma se deben de implementar mecanismos que garanticen que la información otorgada es veraz y oportuna punto número 2 procedimientos sencillos expeditos y gratuitos según la encuesta nacional de acceso a la información pública y protección de datos personales de 2019 el 48.4% de la población considera que obtener la información gubernamental es difícil o muy difícil es necesario generar líneas de actuación que nos lleven a procedimientos sencillos rápidos que den certeza del actuar del instituto garantizando la atención a la ciudadanía a través de formatos claros eliminando el lenguaje técnico y el abuso de formalismo en la explicación de resoluciones aplicando verdaderamente el principio de antiformalidad eso debe de ser una prioridad para dar una atención cercana y humana en el acceso a la información privilegiando la entrega de la información de manera gratuita y de especial atención a grupos vulnerables punto número 3 eficiencia en la organización clasificación y manejo de la información pública la base de la transparencia y la rendición de cuentas radica en la buena gestión de archivo es momento de reconocer la importancia del archivo para el buen desempeño de las instituciones en la medida que logremos impulcar la cultura de la gestión de archivo la entrega de la información por parte de los sujetos obligados será más eficiente y veraz actualmente gran parte del problema de la atención puntual de las solicitudes de información es el mal resguardo y custodia de la información lo que ocasiona que la respuesta a dichas solicitudes sea complicada lenta y en algunos casos imposible de atender el instituto debe de fortalecer el conocimiento y especialización de los servidores públicos en materia de archivo a través de programas de capacitación y un acompañamiento preventivo en la revisión de su metodología cuatro promover la cultura de la protección de datos personales promover la protección de datos personales no sólo como cumplimiento de una obligación de los sujetos obligados sino también como un derecho ciudadano es necesario sensibilizar a la población sobre el uso y riesgo del otorgamiento de sus datos personales así como brindarles de manera sencilla las herramientas para su protección cinco medidas de apremio sanción y su efectiva aplicación en lo relacionado con el título noveno de la ley es necesario que el instituto publique y aplique de inmediato las disposiciones de acuerdos de carácter general para implementar las medidas de apremio y sanción durante muchos años las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general han exigido que se le concedan mayores facultades al instituto para hacer cumplir la ley y ahora que normativamente se tienen no se han ejercido no se ha ejercido esta atribución no se trata de utilizar esta herramienta como norma sino como una excepción para aquellos casos que notoria negligencia o sea razón puedan transparentar la información tanto del servidor público involucrado como de su superior jerárquico para la efectiva aplicación de las sanciones es indispensable acercarse a los órganos internos de control para conocer los elementos mínimos que requieren integrarse en los expedientes de denuncia así como en la Secretaría de Finanzas para establecer los mecanismos idóneos para lo relacionado con las multas 6. Fortalecimiento institucional la mejor manera de fortelacer a una institución es a través de la capacitación y continuidad del recurso humano por ello considero necesario que una de las labores más importantes del fortalecimiento institucional es la profesionalización de los servidores públicos como parte de mi carrera dentro del servicio público tuve el privilegio de trabajar para el INSS de México alrededor de 6 años tiempo durante el cual conocí y me involucré de su funcionamiento sus fortalezas y sus áreas de oportunidad conocí a compañeros muy valiosos con la camiseta bien puesta cuentan con gran capacidad y experiencia para el desempeño de sus funciones por tal motivo se debe de retomar con seriedad lo que ya establece la propia ley de transparencia en su artículo 58 en donde le brinda la oportunidad al INSS de México de contar con un servicio profesional de transparencia de carrera que garantizará la especialización de los que ahí laboran de igual forma pugnaré por la paridad de género en todos y cada uno de los espacios de trabajo del instituto cada dirección cada cargo deberá contar con la participación equitativa de hombres y mujeres para que esto se logre el INSS de Ciudad de México debe contar ya con un comité de ética que dicte las bases para los protocolos de actuación para un servicio de trabajo libre de violencia de género así como la promulgación de un código de ética al que estarán sujetos todos los servidores públicos del instituto en mi cargo como jefe de auditores del instituto de transparencia de la Ciudad de México me percaté de la importancia de las labores de prevención por lo que propongo trabajar de la mano con el órgano interno de control para llevar a cabo un mayor número de acciones en cuanto a revisiones de control que nos permitan conocer y advertir las deficiencias en la implementación de la normativa y sus procedimientos a través de un trabajo enfocado a la prevención garantizamos un cumplimiento óptimo en todos nuestros procedimientos disminuyendo con esto el uso inadecuado de recursos resulta importante que se cuente ya con un titular del órgano interno de control quien acompañará al instituto y dará certeza de la legalidad de las acciones institucionales que ahí se realizan por último es necesario hacer cumplir lo estipulado en el artículo 49 de la ley en donde se señala que para el cumplimiento de las funciones del INFO su presupuesto anual se determinará tomando como base mínima el 0.15% del monto total de las asignaciones puntualmente a qué me refiero a que se garantice un presupuesto digno a este instituto que le permita operar de manera eficiente dentro de la función constitucional que le fue encomendada agradezco enormemente su presencia pero sobre todo la atención que me han prestado mis palabras estoy consciente del reto que tenemos que afrontar para mejorar la operatividad y funcionalidad administrativa del instituto pero estoy convencida que con el trabajo coordinado de todos lo podremos realizar por todo lo dicho anteriormente y de contar con su apoyo para ser electa en el puesto al cual me estoy postulando tengan la certeza que no los defraudaré gracias muchas gracias maestra Silvia Gómez en continuación daremos paso a las preguntas te voy a hacer primero una pregunta de la ciudadanía y que dice ¿cuáles son las modalidades en las que se pueden poner a disposición del aviso de privacidad? diputado Ricardo Fuentes ¿gusta hacer alguna pregunta? adelante maestra bienvenida gracias yo quisiera saber si tiene usted ¿cuál es su opinión con relación al uso de la plataforma nacional de transparencia? ¿si es conveniente mantener así unificando todo en esa plataforma o si es conveniente más fortalecer los sistemas locales porque de repente parece que no hay comunicación entre una y la otra o ¿cuál es su opinión al respecto? ok muy bien tiene tienes hasta cinco minutos para responder adelante gracias bueno respecto a la pregunta que hizo la ciudadanía las modalidades del aviso de privacidad bueno pues estas son las físicas que puede ser un documento las electrónicas y cualquier otro medio como no sé podría ser periódicos ¿no? esta es como una pregunta muy una respuesta muy breve y en cuanto al uso de la plataforma nacional de la transparencia de la de transparencia es una plataforma muy útil me parece muy de muy de mucha utilidad contar con ella sin embargo como lo dije en mi presentación es necesario que se vuelva más accesible es muy complicada alguien que no está familiarizado con esta herramienta simplemente no puede encontrar ninguna información cuando lo aterrizas a una manera local a veces por la cantidad de la información resulta más fácil sin embargo tanto las la plataforma nacional como las locales son herramientas de verdad complicadas para el ciudadano de pie la gente que tenemos este trabajo constante en la materia de transparencia nos resulta más fácil usarla pero una persona que en realidad nunca tiene relación con estos temas prácticamente le resulta imposible yo creo que hay que pugnar por hacer unas plataformas más accesibles más claras sin tanto tecnicismo sin tanto articulado que nos direccione más rápido más directo a la información gracias muchas gracias por su respuesta maestra con esto daremos por finalizada la la entrevista muy buenas tardes gracias buenas tardes y bueno continuamos con la maestra Karina Pérez Manzano ya está aquí con nosotros si pudieras prender por favor tu tu cámara y tu micrófono ¿listo? me me falta tu cámara ah ahí estás ya buenas tardes muy buenas tardes si pudieras hablar un poco nada más para escucharte a ver me escucha si pudieras no sé hablar un poco más fuerte ok ahí está bien sí pues muchas gracias muy buenas tardes comentarte que vas a tener tienes 10 minutos de exposición inicial y posteriormente tenemos una serie de preguntas para una exposición final de hasta 5 minutos cuando te reste un minuto de tiempo te mostraré esta tarjeta y cuando se te acabe el tiempo esta otra muy bien adelante muy buenas tardes buenas tardes buenas tardes honorables congresistas integrantes de la comisión de transparencia y combate a la corrupción de la ciudad de México y demás audiencias que nos acompañan agradezco la oportunidad de permitirme presentarme ante ustedes convencida de que actos como este es un ejemplo digno del parlamento abierto contribuyen al fortalecimiento de la democracia congratulándome por poder ser partícipe de ella así también tengo la convicción de que la transparencia la protección de datos la rendición de cuentas constituyen pilares primordiales en la estructura estatal y el buen funcionamiento gubernamental pues hay que recordar que el estado se materializa a través de sus instituciones lamentablemente la corrupción continúa siendo el marge por lo de dicha estructura pues actitudes poco éticas en el servicio público y en la política aunado a la opacidad en el desempeño de las funciones generan desconfianza en los ciudadanos la tendencia de este tipo de comportamiento se ve proyectada en los altos índices de corrupción tenemos el caso de México que según el índice de percepción de la corrupción de 2019 presentado por transparencia internacional nuestro país mejoró su posición durante el año pasado al colocarse en el lugar 130 de 180 países cuando en 2018 nos encontrábamos ocho lugares abajo en el sitio 138 es decir avanzamos pero creo que es muy poquito otra referencia que llama la atención es que en México no existen datos históricos precisos respecto al número generado de actos de corrupción y de servidores públicos que han sido sancionados mientras al interior de nuestro país pues continúan los escándalos de corrupción hacer frente a este problema implica un trabajo conjunto entre órganos garantes el sector público y privado acompañado de una tarea legislativa continua una participación activa de la sociedad en este contexto la rendición de cuentas constituye un elemento importante dentro de una democracia como instrumento para controlar el poder y hacer que los gobernantes actúen bajo un criterio de honestidad y transparencia la demanda ciudadana por conocer datos fehacientes de la administración pública ha crecido en cuanto a recursos toma de decisiones y resultados de la gestión aumenta día con día lo que obliga a los entes gubernamentales a contar con sistemas de información que respondan a estas demandas la transparencia el acceso a la información y la rendición de cuentas son mecanismos fundamentales que buscan reducir los índices de corrupción a través de una sociedad civil y más informada si la sociedad civil se involucra conoce el destino de los recursos y los servidores se dirigen bajo principios de ética y profesionalismo se crea un ambiente de confianza al tiempo que las instituciones entonces alcanzarán el éxito deseado basado en la legitimidad con ello el estado se transforma por lo que hoy ya no basta una administración legitimada a través de controles internos atrás del escritorio sino ahora los ciudadanos actúan de manera más organizada y forman parte de una colaboración efectiva la administración pública continúa evolucionando pasamos de un modelo burocrático a uno democrático y ahora nos estamos estamos inmersos en uno electrónico dado el contexto actual del país entonces conceptos de participación transparencia anticorrupción gobierno abierto rendición de cuentas y derechos humanos se encuentran más vivos que nunca y juegan un rol de primer orden en esta transformación con lo que se vuelve necesario es necesario desarrollar nuevas capacidades del gobierno por otro lado tenemos la globalización los avances tecnológicos la expansión del internet y conceptos como la actual pandemia que traen consigo nuevas formas de tratar de almacenar datos personales asimismo esta circulación de datos en el espacio cibernético puede hacernos susceptibles de violencia fraudes robos de identidad y otros riesgos derivados del crecimiento exponencial en la injerencia de la vida privada incluso algunos más íntimos como los ahora denominados ciberbullying phishing sexist o grooming amenazas tecnológicas principalmente dirigidas a menores al respecto de acuerdo con la encuesta emociva 2019 presentada por el INEGI tenemos que sobre el acoso en línea el 29% de la población mayor de 12 años de ese periodo sufrió un tipo de este de este ciberataque aunado a ello el 40.3% de las mujeres usuarias de la red recibió insinuaciones o propuestas sexuales ante desafíos de esta naturaleza se vuelve necesario repensar el derecho fundamental de la protección de datos por lo que es preciso crear estrategias de inteligencia cibernética mecanismos técnicos y jurídicos eficientes para lograr mitigar las amenazas en materia de regulación cibernética queda mucho por trabajar pues además del acoso existen una diversidad de actividades a través de la red que involucran el tratamiento y el uso de datos personales ejemplo de ello son las aplicaciones para los teléfonos móviles dispuestas por ejemplo en esta pandemia por los gobiernos aunado a la necesidad de nuevos lineamientos ante la aprobación del TEMED y las reformas en la ley general de transparencia la ley general de responsabilidades administrativas y la ley general del sistema anticorrupción entre otras que suponen o traen consigo nuevas obligaciones para los sujetos obligados derivado de lo anterior pretendo que mi persona colabore a materializar los retos objetivos y la misión del instituto para lo cual ofrezco una aportación de mi trabajo mi experiencia y mi visión de administradora pública favoreciendo el diseño de políticas públicas de impacto estrategias para favorecer fortalecer la labor institucional promover una adecuada coordinación entre el instituto la ciudadanía y los sujetos obligados además de coadyuvar en la consolidación de los sistemas de transparencia fiscalización anticorrupción y archivo tanto a nivel local como a nivel federal a fin de consolidar al instituto como un referente nacional o incluso internacional la propuesta de mi plan de trabajo realiza el impulso de la inteligencia e innovación institucional y la explotación de las tecnologías con apego a políticas de austeridad que colaboren en la protección de datos personales la prevención de delitos y actos de corrupción así como potenciar el interés ciudadano bajo la construcción de un esquema de pedagogía de transparencia proactiva y protección de datos personales ampliar la difusión de los derechos ARCO y facilitar el acceso a la información a grupos vulnerables trabajar en la sensibilización y asistencia de los sujetos obligados y fortalecer la relación entre las instituciones se requiere que el instituto por un lado se ajuste a los contextos coyunturales de la ciudad de México como lo son hoy en día las solicitudes de transparencia en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 y por otro lado cuente con una visión prospectiva derivada de la elaboración de diagnósticos oportunos trabajos en los que me he especializado que permitan determinar cómo garantizar esos derechos prevé y diseñar planes de acción a fin de optimizar su capacidad debemos transitar de una cultura correctiva a una cultura preventiva en el tema de la corrupción para ello propongo los siguientes puntos complementarios consolidar las alianzas estratégicas con la sociedad civil empresarios y otros sectores involucrados crear canales de comunicación y coordinación interinstitucionales que permitan el flujo de información eficaz con resultados concretos incrementar la vinculación con niños jóvenes y grupos vulnerables para promover difundir y defender derechos a la transparencia y acceso a la información a través de campañas de sensibilización más que de capacitación modernizar la organización de la información desde su producción impulsar la creación y regulación de archivos digitales colaborar en la consolidación de la plataforma digital nacional y la creación de leyes complementarias coadyuvar en la articulación de los sistemas de transparencia fiscalización anticorrupción y de archivos locales así como federales potenciar promover y difundir la utilidad de técnicas de seguridad e implementación de estrategias para hacer que la gente ejerza su derecho a la protección de datos personales promover la creación de un código de buenas prácticas que garantice el efectivo derecho a la protección de datos personales ampliar la difusión de los derechos arcos diseño de campañas de combate a la violencia digital ciberacoso aunado al análisis para la regulación y actualización de las leyes competentes en el contexto actual del país y de la ciudad de México requiere la implementación y ejecución de mecanismos novedosos certeros que motiven el acercamiento a la ciudadanía a fin de propiciar un diálogo y una alianza que abone a las acciones encaminadas al combate a la corrupción y la crisis de confianza que padecen nuestras instituciones públicas la elaboración de diagnósticos oportunos permitirá que las tareas de los entes encargados no se vean mermadas finalmente considero que mi formación académica y profesional corresponde al perfil para desempeñar el cargo de comisionada cuento con estudios de maestría en administración pública por el instituto nacional de administración pública además soy licenciada en ciencias políticas y administración pública por la una estudios que me han brindado una amplia visión en las diversas esferas del ámbito público del país lo que ha fortalecido mi desempeño en los diferentes cargos que he ejercido desde hace 15 años me he desempeñado como servidora pública primero en órganos constitucionales autónomos posteriormente en el ámbito federal aunado cuatro años en el sector privado años en los que me he mantenido en constante actualización mi trabajo siempre se ha dirigido de forma responsable actuando con apego a la normatividad ética y profesionalismo comprometida con la transparencia y la imparcialidad lo que me ha llevado a obtener acentos de forma meritoria disculpa ya se le acabó su tiempo una disculpa pero estamos siendo muy disciplinados con el tiempo con todas y todos muchas gracias maestra algún compañera compañero diputado que quisiera hacer alguna pregunta ok antes de darle paso la palabra al diputado Ricardo Fuentes vamos a sacar una pregunta de la de la ciudadanía y es la siguiente indique el procedimiento general de atención a una solicitud ARCO acceso rectificación cancelación oposición y portabilidad en el que indique los plazos más relevantes ok adelante diputado Fuentes muchas gracias Karina bienvenida gracias bueno mire yo quisiera saber cuál es su opinión con relación a la suspensión de plazos de las plataformas si todo se puede hacer por internet por qué hacer suspensión de plazos no le parece que es una actividad esencial o considera que no es esencial el tener que la ciudadanía tenga acceso permanente a las solicitudes de información por su respuesta muchas gracias sí gracias tienes cinco minutos para responder adelante ok en cuanto a los procedimientos ARCO y bueno se tiene que presentar la solicitud ante la unidad de transparencia esta tiene que tener la descripción del derecho que se solicita acreditar la identidad del titular el plazo de respuesta no debe de exceder los 15 días hay una hay una ampliación de otros 15 días más en caso de que se solicite de uno de que no se dé la respuesta en los primeros 15 y 10 más en caso de que se haga una una excepción entonces estos son como los plazos a un lado bueno son tres días si se notifica incompetencia y cinco días para orientar el trato entonces esto sería en cuanto a la respuesta de la de la pregunta ciudadana en cuanto a la suspensión de plazos en plataforma yo creo que debería de ser un ejercicio continuo que no debería de detenerse las plataformas pues deberían estar abiertas en todo momento las solicitudes así la la ciudadanía pues se involucra yo estoy convencida de cuando el ciudadano se involucra y ve que funcionan las cosas entonces participa y se convence eso fortalece a las instituciones y creo que es lo que hace falta en este en esta actualidad en este contexto muchas gracias maestra muy buenas tardes por nuestra parte sería todo gracias hasta luego muchas gracias se encuentra ya con nosotros el maestro Ricardo Vázquez Rosas que es el siguiente aspirante muy buenas tardes hola muy buenas tardes a todos diputados con el gusto de saludar al diputado Carlos Castillo a la diputada Valentina Batres diputado Ricardo Fuentes al diputado Guillermo Lero de Tejada a la diputada Ana Hernández veo que aquí también hay otras otros este invitados no sé si sean diputados no los veo en la lista de los integrantes pero pues ahí están ¿no? esperemos que hayan mencionado a los que estamos y vamos a comenzar el día de hoy yo vengo a decirles a comentarles a platicar el por qué mi perfil de acuerdo a mi perspectiva es el idóneo para ser el nuevo comisionado ciudadano la nueva persona comisionada ciudadana al Info Ciudad de México me presento otra vez soy maestro Ricardo Vázquez Rosas egresado en la máxima casa de estudios licenciado en derecho por la facultad de derecho de la UNAM tengo una especialidad como tal en derecho de la información esto es un grado académico porque luego hay muchas personas que dicen es que yo soy especialista en la materia pues sí podrán ser expertos a lo mejor pero el grado de especialista es un grado que da la máxima casa de estudios el cual yo tengo además por ese grado de especialista la máxima casa de estudios tuvo a bien el otorgarme la medalla Alfonso Caso que se otorga a las personas en este caso al posgraduado en materia de especialidades más destacado en toda la UNAM eso fue lo que me motivó a seguir involucrándome en estas áreas tengo más de 10 años preparándome en la materia o en las materias que involucran al derecho de la información todos los derechos como sabemos es un derecho continente que tiene adentro muchos derechos el derecho de acceso el derecho de protección de datos el derecho incluso hasta la libertad de expresión están por ahí que otra cosa dentro de mi formación académica también tengo el grado de maestro en derecho que hice también en la máxima casa de estudios con una especialización en materia constitucional que tenemos también ya también por la facultad de derecho de la UNAM en mi experiencia laboral tuve el gusto de poder participar en la legislatura pasada la séptima legislatura de la asamblea legislativa como secretario técnico de una comisión la comisión de asuntos laborales y haciendo los trabajos legislativos con el diputado que integraba que era incluso vicepresidente de la comisión transparencia entonces me tocó estar muy en el tema con la creación de la nueva ley de transparencia que actualmente nos rige estuvimos ahí dando la batalla en el debate en la armonización y en el tema de todo esto de la ley entonces estuvimos en el proceso de creación desde la legislatura pasada e incluso me tocó estar del lado de ustedes no como diputado sino como secretario técnico pero haciendo una oscultación porque se inició un proceso largo para los anteriores integrantes de los comisionados proceso que ya no terminó pero que ustedes retomaron al inicio de su legislatura como sujeto obligado estoy desde hace dos años como titular de la unidad de transparencia del tribunal electoral de la ciudad de méxico pero lo que más me ha gustado en todo esto es mi enfoque y mi trabajo como ciudadano yo estoy aquí el día de hoy como ciudadano de a pie que vengo a presentarme para poder ocupar este cargo creo que se ha optado mucho por poner perfiles muy importantes en los cargos de autónomos en los cargos de representación pero la ciudadanización de estos órganos es lo que yo creo que tenemos que hacer ¿por qué? porque se necesita un perfil técnico que haya tomado las determinaciones desde su ámbito ciudadano como lo estoy diciendo meter solicitudes a ver cómo contestarlas cuando se las contestan cuando mete un recurso de revisión y todos los trámites que hice todo esto yo lo hice desde que estaba estudiando ahí con algunos maestros el doctor Ackerman el doctor Villanueva que fueron mis maestros que hicimos muchos ejercicios de solicitudes de información para que después dieron pie a grandes investigaciones que ellos presentaron a la luz pública hablando sobre el INFO Ciudad de México el INFO ya tiene una estructura muy definida ya está muy bien regulado yo lo que vengo a proponerles es que se necesita una nueva actividad con base en la nueva normalidad como se le está llamando esta pandemia que vino a cambiarnos la vida a todos no sabemos cuánto tiempo vaya a durar no sabemos si nos va a tardar unos meses hasta que lleguen las vacunas o todavía duremos mucho tiempo con las medidas de restricción entonces yo creo que no puede volverse a permitir una suspensión de actividades como se hizo creo que bien se pueden optar por las medidas este tecnológicas para poder desempeñar trabajos en casa evitar los contagios de todas las personas de los trabajadores pero poder seguir dándole a la ciudadanía la respuesta a sus solicitudes y además no nada más la respuesta a las solicitudes sino el constante diálogo que debe haber entre los ciudadanos y las autoridades esto es hacer más con menos en la eficientización de los recursos vemos que veo que han hablado mucho sobre el tema de los pueblos y comunidades indígenas me parece acertado totalmente recojo todas esas inquietudes creo que también ahí el info debe de tener personal de planta en estas materias para que ellos incluso sean los que estén en contacto directo con los sujetos obligados ya que muchas veces los sujetos obligados no cuentan con el personal capacitado ni suficiente para poder tener a un traductor en lenguas indígenas a una persona para tener algún tipo de discapacidad pero ahí el info como órgano garante de estos temas debe de atenderlo directamente como parte coadyuvante con los sujetos obligados y uno de los temas principales que yo he visto desde hace más de 10 años que llevo estudiando la materia es la sociabilización del derecho actualmente son muy pocas las personas de acuerdo a estadísticas del INEGI 5.6% de la población ha hecho una solicitud de información esto es un nivel muy bajo quiere decir que las personas todavía no conocen estos derechos mucha gente dice eso para qué me sirve eso no me sirve entonces hay que darle a la gente empoderarla con estas herramientas para que puedan ejercer sus derechos una sociedad organizada y conocedora va a ser una sociedad más proactiva que es lo que queremos hacer actualmente veo que se hacen algunas ferias de la transparencia se llena la plancha del Zócalo y va muchas personas eso ya no se va a poder hacer ya por nuestras medidas y nuestra nueva normalidad vamos a tener que hacer ya no hacer eso pero aquí yo creo que el INFO incluso podría trabajar de la mano con los 66 diputados para que en los territorios donde están se hagan ferias de la transparencia constantes ya sea virtuales o en el territorio para darle a la gente el cómo van a trabajar estos derechos y qué es lo que van a hacer con sus derechos cómo ejercerlos a qué tienen derecho y en qué les va a beneficiar que es algo que mucha gente si uno sale a platicar al metro a los camiones oiga usted conoce el derecho de acceso pues eso ni lo conozco no sé ni con qué se come entonces ahí yo creo que es lo que ha faltado mucho en esa cultura de la transparencia para que la gente se empodere conociendo todos estos derechos además de crear convenios con las escuelas del bachillerato a nivel bachillerato a nivel licenciatura para que la gente conozca desde los jóvenes conozcan sus derechos que no tengan que utilizar muchas herramientas actualmente está la app esta de la ciudad de México donde se pueden utilizar muchas herramientas y pueden desde sus teléfonos ahí están las estadísticas de que a través de un smartphone mucha gente navega por las redes pues hacer esta campaña de sociabilización por redes sociales es lo que podríamos hacer para que la gente se empodere a través de esto de empoderar a la gente mayor participación democracia porque sabemos que si no hay participación ciudadana no hay democracia y si no vivimos en democracia pues no vamos a tener una vida digna como la tenemos actualmente ¿no? entonces estamos haciendo estas herramientas queremos ocuparlas queremos empoderar al instituto para que a su vez se empoderen todas las instituciones creo que por aquí ya estoy en el ajuste de tiempo me gustaría nada más decirles recordarles mi nombre Ricardo Vázquez soy especialista y maestro en la materia he trabajado como ciudadano desde la academia desde el órgano autónomo y desde los sujetos obligados además de que tuve la fortuna de pasar ahí por el congreso de la ciudad antes asamblea legislativa para la creación de la ley estoy a sus órdenes para sus preguntas cualquier cosa que se quiera conocer que se quiera saber estamos a sus órdenes si quieren si hay muchas más preguntas de la ciudadanía también nos las hacemos llegar por correo y las contestamos sin ningún problema muchas gracias ¿algún diputado diputado que quisiera hacer alguna pregunta? el diputado Guillermo Lerdo y bueno antes de darle la palabra al diputado Guillermo Lerdo te voy a dar una te voy a hacer una pregunta de la ciudadanía y es la la siguiente ¿en qué consiste el principio de procedencia en materia archivística? diputado Guillermo Lerdo adelante gracias Ricardo un gusto saludarte y gracias por participar en este proceso coincido contigo en la necesidad sin duda de fortalecer la participación ciudadana y empoderar a los ciudadanos para que hagan usos precisamente de todos estos mecanismos institucionales para acceder a la información me parece que abordaste sobre varios temas que sin duda son importantes pero me gustaría escuchar de tu parte en caso de ser seleccionado ¿cuáles consideras que serían dos o tres prioridades de transformación y fortalecimiento institucional que consideras que se deben encabezar echar a andar poner en marcha en el instituto gracias por tus respuestas adelante tiene cinco minutos para responder pues subenia diputado presidente voy a contestar voy a comenzar contestando con la pregunta del diputado Guillermo Lerdo de Tejada dos o tres ejes que se deban modificar en el instituto el primero ver todos los mecanismos tecnológicos para que se pueda realizar más trabajo en casa evitar de esta forma contagios evitar riesgos innecesarios de la gente que trabaja de los trabajadores del instituto y de la población para evitar lo mayor posible que vuelva a haber suspensión de plazos esto ya no puede volver a suceder segundo tener un contacto más directo con los sujetos obligados para que estos puedan responder de la mejor manera y atender al solicitante directo actualmente se tiene ahí por correo oye cómo estás mándame tus evaluaciones mándame tus orientaciones y tus cuestionarios pero no hay un contacto un diálogo directo entre el instituto y los sujetos obligados como para decir oye yo no soy nada más tu supervisor yo soy aquí tu amigo para poderte ayudar a contestar lo que necesites y entrar en ese diálogo porque el beneficiado directo es la ciudadanía nada más tercero como lo dije la sociabilización del derecho hacer un trabajo de campo más grande para que la gente conozca esos derechos y el cómo ejercerlos esto es lo que yo digo que se tiene que trabajar más de la mano con los representantes de la sociedad aquí es donde yo digo que debemos entrar a trabajar directamente con los diputados obviamente con los que quieran no este no todos van a querer pero el que quiera que el instituto esté ahí al pie del cañón fortalecido para trabajar de la mano con ellos y ayudarles en sus territorios ahora con lo del otro el principio de procedencia consiste en reunir los documentos por fondos es decir juntar los documentos procedentes de la misma familia entidad o individuo y todo lo demás que tiene que ver con esto no sé si haya quedado clara la respuesta al diputado Guillermo Lero de Tejada les repito ahí están mis datos espero que tomen a bien tenerme en consideración ya el hecho de estar aquí ya es un logro importante para muchos ciudadanos de a pie que estamos aquí que no necesitamos tener mucho respaldo en la sociedad civil organizada como dijo el señor presidente pues esa luego no está organizada y nosotros venimos de aquí a pie y estamos aquí para servirles esperemos que nos tomen en consideración y muchas gracias por su atención a todas y a todos muchas gracias y muy buenas tardes se encuentra ya Marta Patricia García Cástulo no sé si ya está aquí conectada por favor si puedes prender tu cámara y tu micrófono disculpe licenciada Marta Patricia nos escuchas si pudieras prender tu cámara y tu micrófono por favor ah ya aquí ya está si pudieras hablar para ver listo ya te escuchas bien tienes 10 minutos digo quiero no había podido quiero agradecer la presencia de nuestra compañera Valentina Batres también ya se incorporó a estas entrevistas bienvenida desde la anterior pero el el anterior esperante se arrancó entonces no nos dio oportunidad pero bienvenida aquí te saludamos y licenciada Marta Patricia García Cástulo bienvenida a este congreso virtual vas a tener una exposición inicial de 10 minutos para posteriormente hacerte una serie de preguntas y finalizar con una intervención tuya de 5 minutos cuando te reste un minuto te mostraré esta tarjeta y cuando se te acabe el tiempo esta otra adelante bienvenida y muy buenas tardes buenas tardes diputadas y diputados integrantes de la comisión de transparencia y combate a la corrupción asimismo saludo a todas las personas que siguen esta transmisión es para mi un honor formar parte de este proceso y estar hoy ante ustedes para exponer las propuestas que de ser elegida para ocupar el cargo de comisionada ciudadana en el instituto de transparencia acceso a la información pública protección de datos personales y rendición de cuentas de la ciudad de méxico realizaré con el objetivo de innovar y fortalecer el trabajo que durante años ha llevado a cabo ese órgano garante entre el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales existe un intervalo de crecimiento puesto que el censo nacional de transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales 2019 indica que sólo un 7.3% de las solicitudes fueron de datos personales lo que quiere decir que algo sigue haciendo falta con respecto al ejercicio de los derechos arco y la protección de datos personales asimismo el facilitar de manera irracional y desproporcional los datos personales en el uso de la tecnología y las redes sociales nos han hecho más vulnerables a la violación de nuestra privacidad y por ende a nuestra intimidad estos factores contribuyen en el crecimiento de los delitos cibernéticos robo de identidad fraude ciberacoso entre muchos otros por otra parte el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales no han permeado lo suficiente en la población vulnerable a pesar de todo el trabajo que se ha realizado específicamente en las personas con discapacidad es importante dirigir esfuerzos focalizados para ser accesibles estos derechos humanos en virtud de ello y como emisaria de las unidades de transparencia toda vez que de ahí proviene mi experiencia de más de 10 años me permito exponer ante ustedes el plan de trabajo que deseo implementar el cual fue proporcionado previamente a esta comisión mi primera propuesta se basa en la capacitación a servidores públicos en materia de protección de datos personales lo anterior toda vez que las capacitaciones actuales se encuentran diseñadas de una forma meramente normativa e introductoria por lo cual se pretende cambiar la manera de impartir los cursos entre las personas servidoras públicas adicionando especialmente un enfoque ciudadano con el propósito de sensibilizarlas en el cumplimiento que establece la ley es decir que las personas servidoras públicas protejan la información personal de la población como les gustaría que resguardaran la suya para ello propongo llevar a cabo las siguientes acciones uno diseñar un programa de capacitación que cuente con contenidos lúdicos y métodos didácticos a fin de que las capacitaciones puedan ser optimizadas para todas las personas servidoras públicas que integran los sujetos obligados dos instaurar alianzas estratégicas con instituciones de educación superior a fin de profesionalizar a las personas servidoras públicas que son responsables al interior de los sujetos obligados en los temas de protección de datos personales como lo son actualmente los oficiales datos personales enlaces y responsables de los sistemas tres generar talleres para la revisión de los sistemas de datos personales con los que cuentan los sujetos obligados con el objetivo de verificar que la información que se recaba se encuentra en cumplimiento con los principios que señala el precepto jurídico mi segunda propuesta se basa en la cultura de la protección de datos personales derivado del lapso entre la expedición de las leyes locales en materia de acceso a la información y protección de datos personales existe una brecha entre la difusión de la cultura de la transparencia y la cultura de la protección de datos personales siendo esta última la menos conocida entre la población situación que conlleva la falta de conocimiento y conciencia de un uso racional y adecuado de los datos personales lo que ha proliferado algunos problemas y por poner un ejemplo el robo de identidad en 2019 se incrementó un 110% en comparación con el año anterior según datos de la Conducef por otra parte el Inegi señala en su módulo sobre ciberacoso que en México el 23.9% de la población de 12 años y más que utilizaron internet en 2019 fue víctima de la práctica de acoso y abuso sexual esto equivale a 17.7 millones de personas usuarias de internet siendo lamentablemente las mujeres las más afectadas con 9.4 millones y estas cifras conforme a la métrica tienden a subir de acuerdo a lo señalado en la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares si bien estos temas competen al Inay los organismos garantes locales no deben ser ajenos en la difusión y sensibilización entre la población del resguardo de su información personal de ahí la importancia de que se genere una cultura de datos una cultura en la protección de datos personales llevando a cabo las siguientes acciones uno realizar convenios con la Secretaría de Educación de la Ciudad de México a fin de integrar la protección de datos personales como parte de la instrucción académica de los menores a través de proyectos didácticos lúdicos y educativos dos realizar convenios con el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México para sensibilizar a las y los jóvenes de la protección que deben darle a sus datos personales en las tecnologías de la información como lo son las redes sociales las apps compras en línea etcétera tres coordinar con las 16 alcaldías campañas de difusión mediante proyectos de integración de la sociedad en espacios públicos que beneficien la cultura a la protección de datos personales entre la población y mi tercera propuesta se basa en la difusión de la transparencia y protección de datos personales en los grupos vulnerables actualmente para la mayoría de las instituciones públicas erradicar obstáculos físicos y de accesibilidad entre la población vulnerable ha representado un reto y el órgano garante no es la excepción ya que la difusión de los derechos tutelados se ha llevado a cabo de manera general perdiendo la perspectiva de la divulgación de la transparencia y los datos personales específicamente en la población con discapacidad mermando en ellos el ejercicio de estos derechos humanos problema que he identificado durante mi trayectoria profesional en el servicio público y que a través de mi vocación de servicio quiero contribuir a disminuirlo por lo cual propongo las siguientes acciones uno para la población con discapacidad sensorial auditiva se buscará difundir la cultura de la transparencia y la protección de datos personales a través de cápsulas informativas que promuevan el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la protección de los datos personales en lengua de señas mexicanas mismos que deberán ser colocados en los portales de internet de cada sujeto obligado dos para las personas servidoras públicas de la unidad de transparencia se buscará la capacitación en lengua de señas mexicanas en colaboración con el instituto de discapacidad de la ciudad de méxico tres en lo referente a las personas con discapacidad sensorial visual se diseñarán tarjetas en sistema braille cápsulas y audios informativos que promuevan el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y los derechos de acceso rectificación cancelación y oposición conocidos como derechos arco cuatro promover la generación de espacios accesibles para que las personas con discapacidad física ejerzan estos derechos llave cinco para acercar la cultura de la transparencia y la protección a los datos personales en las personas con discapacidad física se propone acondicionar una unidad móvil que permite extender estos derechos a esta población llevándolo a toda la comunidad para ir cerrando mi intervención es importante resaltar que las unidades de transparencia forman parte fundamental en el cumplimiento de los principios y deberes de estos derechos llave contemplados a nivel constitucional por ello refrendo ante ustedes y ante la ciudadanía mi compromiso que de ser designada como comisionada ciudadana pondré mi mayor esfuerzo en el desempeño de esta responsabilidad para ser efectivos e incluyentes los derechos que tutela haciendo de este organismo garante un referente a nivel nacional y todo esto se logrará con la participación de la población la sociedad civil sujetos obligados y el infosel de MX gracias muchas gracias licenciada Marta Patricia algún compañera compañero diputado que quisiera hacer uso de la voz no muy bien te voy a hacer una pregunta de las de la ciudadanía y es la siguiente ¿cuáles son las funciones genéricas de los componentes operativos del sistema institucional de archivos? tienes cinco minutos para responder adelante el sistema ¿sí me escuchan bien? sí adelante hola hola ¿me escuchan? ¿sí me escuchas? yo creo que se desconectó ¿sí me escuchas? hola 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 ¿me escuchas? yo creo que tuvimos problemas de comunicación compañero sí al parecer bueno hola 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 ¿me puedes prender tu cámara por favor? eso eso estoy intentando perdón una disculpa eso estoy intentando de hecho estoy teniendo estoy teniendo problemas de hecho me dice que ha pedido que inicie mi video pero ¿tienes problemas con con encender tu cámara? bueno pues creo que tuvimos problemas con la aspirante pero bueno pues finalmente se llevó a cabo la entrevista no sé si estén de acuerdo compañera ok hola hola ahí te voy si te escuchamos ahí me ven y me escuchan perdón perdón disculpen respecto a la pregunta se compone de área coordinadora de archivos el coteciad y el archivo de trámite y concentración ok pues muchas gracias por nuestra parte sería todo muy buenas tardes disculpa gracias y bueno ya le habían dado acceso a aquí está a la maestra marina martínez romero muy buenas tardes si pudieras prender tu micrófono para hacer una prueba de audio claro que sí muy buenas tardes si puedes hablar un poquitito más fuerte claro que sí ahí me escuchan sí me escuchan bien compañeros compañeros sí muy bien ok tienes 10 minutos de tu exposición inicial posteriormente daremos paso a las preguntas de las y los diputados y después tendrás una exposición final de 5 minutos cuando te reste un minuto te mostraré esta tarjeta y cuando se te acabe el tiempo adelante tienes el uso de la voz muchísimas gracias buenas tardes diputadas y diputados de la comisión de transparencia y combate a la corrupción del congreso de la ciudad de méxico buenas tardes a las y los capitalinos que están siguiendo esa transmisión a través del canal del congreso mi nombre es marina martínez romero y al día de hoy me presento ante ustedes para postularme al cargo de comisionada ciudadana del instituto de transparencia acceso a la información pública protección de datos personales y rendición de cuentas de la ciudad de méxico soy licenciada en ciencia política y administración pública por parte de la universidad nacional autónoma de méxico en donde también realicé la maestría en estudios políticos y sociales a lo largo de 20 años he desempeñado cargos tanto operativos como de alta dirección en la administración pública en el ámbito local y en el federal siempre guiada por los principios de honradez y eficacia en la secretaría de desarrollo económico estando en la dirección de abasto comercio distribución de alimentos trabajé de manera coordinada con la unidad de transparencia para dar respuestas a las solicitudes de información al tiempo de mantener actualizada la información correspondiente a los trabajos de la dirección general y de sus dos direcciones también correspondientes a ella para cumplir con el principio de máxima publicidad en la información a manos de sujetos obligados en la asamblea legislativa en la sexta legislatura desempeñé el cargo de secretaria técnica de la comisión de gestión integral del agua fui responsable del manejo de información pública y con ello di cumplimiento a cada una de las obligaciones marcadas por la ley de transparencia en la subdirección de planeación y seguimiento de la coordinación nacional de divulgación del instituto nacional de antropología e historia trabajé de manera coordinada con los centros INA también con los museos zonas arqueológicas para registrar en la plataforma nacional de transparencia los reportes trimestrales que actualizaban la información derivada de sus actividades del mismo modo elaboré entre otros cosas avisos de privacidad simplificados e integrales actualmente como asesora en la cámara de diputados el compromiso se mantiene al ser sujeto obligado y cumplir con el acceso a la información pública y a las solicitudes de información en este sentido el conocimiento adquirido se suma a la sensibilidad de conocer de manera cercana las necesidades de la ciudadanía los diferentes cargos que he tenido me han permitido desarrollar la capacidad de escucha concertación y vinculación entre autoridad y las necesidades de participación de la ciudadanía pese a que no he tenido la oportunidad de elaborar directamente en un órgano garante conozco los procesos en torno a la transparencia la protección de datos personales y la rendición de cuentas he constatado el avance que se ha tenido en materia de transparencia al pasar de la transparencia a la transparencia proactiva de los portales de transparencia a la plataforma nacional de transparencia y considero que el aprendizaje que he obtenido puede contribuir al quehacer y a la dirección del instituto a lo largo de 11 años como profesora también de las materias entre bienestar social y política social en la universidad nacional he contribuido a destacar la importancia que tiene el estudio de las políticas públicas y dentro de ella el papel que juega la transparencia la rendición de cuentas y el acceso a la información pública mediante estos estudios formamos profesionistas que utilizan la información pública para diseñar planear y ejecutar políticas sociales ambientales económicas los datos son fuente esencial para el análisis y la prospectiva mi intención al postularme como comisionada ciudadana del instituto es resultado del interés que tengo por contribuir a mejorar la situación que vive el país en diferentes ámbitos cuando se habla de transparencia en muchas ocasiones nos referimos únicamente a la apertura de procesos y a la disponibilidad de la información sin embargo sin menoscabar lo anterior la transparencia debemos verla como un elemento sustancial de nuestra democracia al permitirnos ejercer otros derechos por muchos años los capitalinos al igual que el conjunto de la sociedad nos hemos encontrado con acciones de gobierno y políticas públicas autoritarias poco transparentes que no permitían la participación ciudadana frente a ello la capital ha demostrado ser una entidad de vanguardia la democracia se ha ido construyendo con el respeto de todos nuestros derechos entre ellos los de acceso a la información y protección de datos personales promoviendo y fomentando una educación y cultura cívica de esos derechos y sobre todo fomentando la participación ciudadana que es la forma de cómo las personas se involucran en los asuntos públicos y pueden incidir en estos de manera organizada apenas hace unas décadas la transparencia la protección de datos la rendición de cuentas había tomado su lugar como pilares que sostienen y promueven la democracia con ello la participación ciudadana sin embargo hay que estar destacando que el reconocimiento legal de la propia transparencia el acceso a la información la protección de datos y la rendición de cuentas en sí es un mandato de política pública que puede consolidarse en la práctica mediante un estado abierto como modelo de gobernanza los esfuerzos que han hecho las y los comisionados que han estado y están al frente del instituto son loaves sabemos que el trabajo es muy amplio dado que hablamos de vigilar el cumplimiento de los preceptos aplicables de la ley general de la ley de transparencia y de los que ya se derivan así como garantizar en el ámbito de su competencia que los sujetos obligados cumplan con los principios de legalidad certeza independencia imparcialidad y objetividad en materia de transparencia y acceso a la información pública en este sentido el informe 2019 respecto del importante trabajo que hacen los comités de transparencia se da cuenta de la situación en materia de transparencia a nivel de la capital en cuanto a la entrega del informe 72.6 de los sujetos obligados lo remitieron 106 de los 147 y se destaca quienes no entregaron este informe fueron algunos de los comités de sindicatos alcaldías y de órganos desconcentrados de igual manera el mismo informe señala con relación a los sujetos obligados el ejercicio de las facultades de los comités de transparencia han ejercido un 56% lo que cito muestra un desconocimiento las facultades funciones y alcances de las determinaciones de los comités en específico las facultades concernientes al derecho al acceso de la información se han ejercido en un 68.27% las concernientes al derecho de protección de datos personales de 53% y las referentes al tema de archivos es de 47% debido a esto a estos porcentajes el instituto no cruza los brazos y sobre todo está haciendo el brindar asesorías técnicas especializadas en materia de comités de transparencia con esta breve numeral ya no quiero decir que hay temas que quiero decir que hay temas que han avanzado en la implementación pero hay otros que no por lo que es necesario identificar los rezagos y trazar una ruta para responder a ellos en este informe y tomándolo como una suerte de diagnóstico propongo trabajar tres ejes fundamentales uno implementar una política pública en materia de transparencia bajo un ideal de conjunto y de ejercicio de estado abierto dos promover los derechos de la participación ciudadana en política pública y tres reforzar la rendición de cuentas mediante mecanismos que orienten el comportamiento de las autoridades en el ejercicio del poder público y el gasto de los recursos fiscales propongo que estos ejes estén acompañados de las siguientes acciones no limitativas solo iniciativas respecto del eje uno transparencia bajo un ideal de conjunto y de ejercicio de estado abierto promover los encuentros de transparencia entre sujetos obligados ya sea por ramo sector o bien tipo de atención es parte de lo que puede aportar incluso el instituto al sistema local de transparencia con el objetivo de establecer la política de apertura gubernamental en los diferentes órdenes de gobierno de la ciudad con esto con estos encuentros los sujetos obligados compartirán procesos superación de obstáculos resultados y atenderán la importancia del cumplimiento de sus atribuciones en el conjunto del orden local la transparencia no puede verse como un logro institucional individual sino de conjunto respecto al eje dos promover los derechos de la participación ciudadana en política pública proponemos realizar talleres especializados sobre los derechos ARCO transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales dirigidos sobre todo a la ciudadanía en general y en especial a las y los beneficiarios de programas sociales y grupos vulnerables organizaciones de la sociedad civil y centros de derechos humanos medios de comunicación en tanto capacitación en acceso a la información pública y periodismo de investigación fortalecer la vinculación institucional para promover dentro del instituto especialidades de política pública en materia de transparencia rendición de cuentas archivo datos personales y acceso a la información pública respecto al eje tres para reforzar la rendición de cuentas estoy proponiendo promover la elaboración de códigos de conducta administrativa que den normas claras de comportamiento para dotar de un registro del proceso de toma de decisiones en este sentido implementar una política pública que permita al ciudadano obtener información sobre el quehacer institucional en un lenguaje ciudadano que en consecuencia facilite la rendición de cuentas estas son las propuestas que como aspirante al cargo de comisionada ciudadana pongo a su apreseble consideración y de la ciudadanía en general reiterando mi capacidad para desempeñar con compromiso y honradez tan importante función muchísimas gracias muchas gracias maestra marina algún compañero que quisiera hacer alguna pregunta diputado Ricardo Fuentes y bueno te voy a hacer una pregunta de las que hizo la ciudadanía y la pregunta es la siguiente que es una serie documental adelante doctor Ricardo Fuentes gracias cuál es su opinión de lo que tiene que ver con la verificación de los portales de los sujetos obligados y considera usted que esa verificación es una tarea necesaria o es hay una manera hay una manera en que la ciudadanía pueda verificar si esas verificaciones a su vez perdón la redundancia son hechas con eficiencia por parte de el órgano garante gracias adelante tienes cinco minutos para responder muchísimas gracias por las preguntas voy a contestar primero la pregunta que formuló el diputado Ricardo Fuentes me parece sumamente importante la verificación de los portales pero esta verificación de los portales precisamente tiene que ser en conjunto con el instituto y los comités de transparencia que tienen la obligación de dar de dotar a los portales a los micrositios de toda la información necesaria cumplir con el principio de máxima publicidad y al mismo tiempo dar a la ciudadanía todo el acceso a la información ¿qué es lo que sucede? necesitamos promover también dentro de la ciudadanía el conocimiento de lo que tiene que cumplir el ente o el sujeto obligado respecto de los aspectos de transparencia para que el propio ciudadano pueda también emitir una opinión o una solicitud de modificación de estos portales de transparencia para mejorar la transmisión de los datos a cargo o los datos manejados por estos sujetos obligados entonces es una tarea necesaria sin duda hay una manera sí evidentemente estamos hablando de una ciudadanía proactiva de una ciudadanía que participa que conoce y cuando tienen este conocimiento al visitar los portales los micrositios de los sujetos obligados por supuesto se pueden dar cuenta de que hay algunas situaciones que o bien no están accesibles o no son reflejadas de la forma en la que ellos pudieran o quisieran tenerla y por lo tanto pueden solicitar también un acceso de información observando esta parte también algo que nos comenta espero haber dado respuesta al diputado Ricardo Fuentes y la pregunta ciudadana muy importante agradezco a la persona la ciudadanía que haya hecho esta pregunta que es una serie documental bueno pues es el conjunto de unidades documentales de estructura también de contenido que tienen que estar o tienen que ser homogéneos emanados de un mismo órgano o también de un sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas esto es lo que se remite a una serie documental muchísimas gracias muchas gracias pues muy buenas tardes por nuestra parte sería todo muchas gracias hasta luego hasta luego no sé si ya se encuentra nuestro último participante Juan José Rivera maestro si puede prender su cámara y su micrófono por favor se encuentra el maestro Juan José ah ok si puede prender su micrófono para hacer una prueba de audio listo listo diputado ok si ya le escuchamos bien tienes 10 minutos para tu exposición inicial posteriormente te haremos una serie de preguntas y tendrás una exposición final de 5 minutos cuando te reste un minuto te mostraré esta tarjeta y cuando se te acabe el tiempo esta otra adelante buenas tardes tanto gusto buenas tardes diputados diputadas bueno mi exposición será muy breve creo que al haber sido la última entrevista pues ya quienes me precedieron han sido bastos en muchas opiniones y demás creo que en esta ocasión al ser una sola posición la que se va a cubrir en el instituto el tenor debe de ser enriquecer los trabajos enriquecer los trabajos de los cuatro comisionados que ahorita están integrando el instituto y que en consecuencia traen un programa de trabajo que yo le he dado seguimiento creo que es un programa de trabajo importante que está profundizando sobre todo en estos tiempos tan difíciles que hemos vivido por la pandemia que nos azotó a todo el mundo ha sido un trabajo importante que han hecho en transparencia proactiva y ahondar en las situaciones que la ciudadanía necesita al no poderse mover ahorita ejercer el derecho como se venía haciendo yo creo que después de esta pandemia los mecanismos de participación ciudadana los mecanismos en que las instituciones se van a acercar nuevamente a la gente van a cambiar yo creo que se tiene que poner énfasis las solicitudes son muy importantes el acceso a la información la base y con lo que se fue reforzando y se fue ampliando este ejercicio del derecho fueron las solicitudes de información luego vino las obligaciones de transparencia que también ahorita con la plataforma nacional de transparencia y toda esta homologación que dieron las leyes vigentes la ley general y las leyes federal y de los estados en la materia nos han permitido ya consolidar esta parte de las obligaciones de transparencia sin embargo creo que la dinámica debe de cambiar con la ciudadanía debemos de establecer mecanismos de participación las organizaciones de la sociedad civil son fundamentales para este efecto para que la transparencia proactiva sea una transparencia proactiva eficiente que le permita al ciudadano obtener la información de forma más rápida a estar presentando las solicitudes de información la transparencia proactiva tiene su beneficio mayor cuando es focalizada cuando es una transparencia focalizada a los temas que pueden ser de interés social de utilidad social yo en mi trayectoria de más de ocho años ya especializado en el tema he visto que la mayoría de los ciudadanos solicitan la información por una cuestión de interés propio pero tardan mucho en recibirla a veces y ya cuando la reciben ya no les es lo útil que les hubiera sido al momento de que presentaron esa solicitud si con la transparencia proactiva podemos acortar este acceso que los interesados deben de tener a la información sería muy benéfico esto acompañado con políticas de gobierno abierto nos llevarían a otro contexto de acceso a la información ya no sería nada más la solicitud la alianza por el gobierno abierto de la cual México fue país fundador también ha hecho mucho en este tema el INAI ha hecho mucho en este tema está impulsando el sistema nacional de transparencia sin embargo creo que los institutos los órganos garantes locales tienen también mucho que aportar en esta participación con las organizaciones de la sociedad civil con empresas con todos los sectores de la sociedad a construir políticas de gobierno abierto que nos permitan avanzar a pasos agigantados en estos temas para que la ciudadanía pueda tener la información rápidamente que sea un ejercicio de derecho efectivo que les permita a ellos beneficiarse con información socialmente útil otra parte que yo veo que debe de fortalecerse y que ese sería el tenor en el caso de que ese congreso de que esa comisión considerara que puede ser una persona idónea para enriquecer al instituto es la profesionalización de los servidores públicos que se dedican a la materia tenemos la situación de que el info ha sido un organismo yo fui director de capacitación del info y ha sido un organismo que siempre ha estado pendiente de la capacitación de los servidores públicos ha mantenido los niveles de atención de solicitudes de cumplimiento de las obligaciones de transparencia a lo largo de su historia a pesar de aquel periodo en el que hubo un desfase ahí en el nombramiento de los comisionados un tiempo importante sin embargo el info siempre ha mantenido esta tónica y creo que ahora hay que pasar a un poco analizar esa profesionalización de los servidores públicos no solo del instituto porque el servicio de carrera del instituto es algo muy importante pero también debe de darse la estabilidad infraestructura a los sujetos obligados en este tema a las unidades de transparencia a los comités hay unidades de transparencia que tienen un personal muy limitado con los cambios de gobierno muchas veces viene la renovación también en estas unidades en la persona en los enlaces de las unidades administrativas que atienden estos temas y entonces eso lleva nuevamente a perder esa experiencia que ya se había generado en estos servidores públicos es un tema donde el info puede aportar mucho porque el tiene el instituto tiene la posibilidad de presentar iniciativas a ese congreso en estos temas y darle a los institutos a los sujetos obligados disculpenme a los sujetos obligados esa infraestructura y esa estabilidad que necesita igualmente es importante la el compromiso la integridad profesional que deben de tener los servidores públicos y con las políticas de gobierno abierto con esta profesionalización ayudamos a que esto crezca a que esto sea así creo que esta es la tónica en la que debe de plantearse el problema de cubrir esta vacante en el instituto respecto de las propuestas pues puede haber muchas propuestas pero debemos de ser congruentes con las necesidades que tiene ahorita la Ciudad de México y en general el país para que los ciudadanos puedan accesar de mejor manera a la información que les sea de utilidad yo he visto en mi trayectoria que lamentablemente es un grupo reducido de personas las que ejercen este derecho con regularidad académicos investigadores organizaciones de la sociedad civil periodistas y en un en un porcentaje menor personas que tienen problemas individuales entonces necesitamos empoderar a la ciudadanía con este derecho porque tal vez no han encontrado la vía que les permita entender que este derecho les puede traer información que redunden beneficios económicos para ellos que redunden en un desarrollo profesional mejor un desarrollo personal mejor que les ayude a cumplir mejor sus obligaciones con el estado que les ayude también a la protección de sus derechos es un cúmulo de beneficios pero que a lo mejor no han sido materializados debidamente entonces necesitamos proponer los canales las políticas públicas y las herramientas necesarias para que esto sea así esa es humildemente la propuesta que yo vengo a hacer la experiencia pues podría hablar yo aquí de la experiencia que tengo en la materia ahorita estoy ocupando el cargo de director de cumplimientos en el INAI y bueno tengo a mi cargo el dar seguimiento entre 4.000 y 6.000 resoluciones al año pero no es el caso creo que aquí es de venir a proponer algo que se traduzca en un beneficio directamente a la sociedad para que entiendan que el acceso a la información pública es una herramienta fundamental en todas las sociedades democráticas les agradezco mucho estimados diputados muchas gracias maestro algún compañero que quisiera hacer alguna pregunta levantaron la mano al mismo tiempo pero como no ha hablado tanto le vamos a dar primero la palabra al diputado Guillermo Lerdo y después al diputado Ricardo Fuentes antes voy a leer la pregunta de la ciudadanía y es la siguiente indique algunos actos que representan vulneraciones de seguridad adelante diputado Guillermo Lerdo gracias presidente Juan José muy buenas tardes buenas tardes comentabas hacia el final de tu intervención la necesidad de empoderar a los ciudadanos para que puedan utilizar cada vez más los mecanismos de información y transparencia coincidiendo totalmente contigo en el sentido que hoy solo un grupo reducido de ciudadanos de organizaciones son quienes hacen uso de ellos ¿cuáles consideras que deben ser algunas de las medidas específicas precisamente para fomentar el uso de estas herramientas por parte de la ciudadanía? ¿qué iniciativas distintas a las que hoy se llevan a cabo que claramente no logran conseguir pues una atracción suficiente entre la ciudadanía ¿qué más se puede hacer? ¿por dónde establecer una ruta de participación ciudadana? Muchas gracias por tus respuestas Adelante diputado Ricardo Fuentes Muchas gracias Juan José Rivera bienvenido Gracias y muchas gracias por participar de este proceso tan importante comentó acerca de que era necesario que al principio de la exposición que había casos en los que muchos ciudadanos pedían información y que cuando les llegaba la información ya no tenían ya no le servía la información porque no les llegaba en el tiempo que para que ellos la requirieran entonces ¿cuáles son las propuestas concretamente? ¿piensa usted que es necesario aportar los prazos? ¿establecer sanciones para las respuestas tardías? ¿establecer ligas con información permanente? ¿cuál sería la propuesta concreta para que los sujetos obligados cumplan y que los ciudadanos que hacen la solicitud de información la reciban para la utilidad que lo requieran? Gracias por sus respuestas Adelante tienes cinco minutos para responder Gracias diputado ¿cómo no diputados? Bueno primeramente contestaré si me permiten la pregunta que hizo el diputado Fuentes sobre la oportunidad de la información en este caso el problema que existe es que hay muchos ciudadanos que al momento de hacer su solicitud de información la requieren para un trámite para un juicio para determinada situación que les es apremiante muchas veces la clasificación que hacen los sujetos obligados que sea fundada o no o bien las ampliaciones o bien cuando se tienen que ir a recursos los particulares porque no están de acuerdo con el tono de la respuesta o tal vez con la modalidad lleva a que ya cuando se les proporciona esa información ya no les es de la misma utilidad o simplemente ya no les es útil cuáles son las propuestas mire ya este derecho tiene dientes desde que se emitió la ley general tenemos las medidas de apremio que los órganos garantes pueden imponer a los sujetos obligados precisamente por el incumplimiento a determinadas obligaciones que tienen en la materia entonces la propuesta concreta sería aquí tal vez no reducir los plazos diputado porque los plazos en el distrito federal de hecho son más cortos a los plazos que establece por ejemplo la legislación nacional sin embargo yo creo que si es una labor de concientización de acompañamiento con los sujetos obligados y si tratar de ubicar esta información que es útil a toda la gente para que esto proactivamente y de forma focalizada esté al acceso de las personas es decir que los sujetos obligados con una infraestructura adecuada pudieran estar trabajando estos temas de transparencia focalizada para tener disponible esa información y si bien pudieran estar en un sitio de internet para fácil acceso hay información que tal vez no pudiera estar ahí como por ejemplo cuando alguien necesita información sobre su esquema de pensión sobre su jubilación y demás bueno son solicitudes muy particulares ya no es acceso sería datos demás pero también podremos concientizar a las unidades de transparencia los sujetos obligados de que estas solicitudes se atiendan de la forma más rápida posible tratar de tratar de generar una inercia entre el instituto los sujetos obligados y la ciudadanía para que esto pueda atenderse en cuanto a las a la pregunta del diputado Lerdo de Pejada en este caso respecto de las medidas específicas para poder empoderar a la ciudadanía creo que el instituto tiene unas nuevas atribuciones que son muy importantes que es precisamente la de hacer convenios con instituciones educativas principalmente facultades de derecho y la otra es este el generar talleres cursos y demás para poder con las organizaciones de la sociedad civil también el llevar este derecho al mayor número de personas sin embargo creo que si se tienen que buscar a grupos mayores se tienen que trabajar sectores se tienen por ejemplo hace rato escuchaba a la compañera que me antecedió aspirante que decía respecto a las personas con discapacidad hay grupos hay organizaciones hay agrupaciones que se dedican a este tipo de personas y que en conjunto con ellos se pueden generar inercias importantes para darles a conocer estos derechos de forma muy clara y sobre todo práctica que ellos puedan ver el beneficio que tienen de poder ejercer este derecho máxime que hay un sinnúmero de vías para poderlo hacer actualmente el internet el teléfono directamente por escrito etcétera y por último respecto de la pregunta que hace el diputado Castillo de la ciudadanía supongo que se refiere a datos personales porque dice que son los actos que representan vulneraciones de seguridad bueno estos actos que presenta que pueden representar vulneraciones de seguridad son diversos puede ser sí puede ser desde un servidor público que no guarda un expediente que lo deja a la mano de donde está pasando la gente puede ser un ataque cibernético puede ser este la sustracción indebida de información por parte de alguien a través de 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 los mecanismos este informáticos en la misma en la misma dependencia en el mismo sujeto obligado las vulneraciones de seguridad pueden ser diversas precisamente por eso hay lineamientos para elaborar el documento de seguridad por eso hay un un marco de responsables por eso hay un marco de tratamiento de los datos personales precisamente para ir acortando estas situaciones muchas gracias muchas gracias por sus respuestas por nuestra parte sería todo muchas gracias maestro buena tarde muchas gracias diputados buena tarde bueno con esta entrevista estaremos finalizando las entrevistas del día de hoy y en general las entrevistas del proceso a diputada valentina batres que sigue conectada diputado ricardo fuentes guillermo lerdo muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en estas entrevistas con esto estaremos finalizando esta parte de la etapa de la convocatoria para elegir a la persona comisionada del instituto de transparencia y acceso a la información de la ciudad de méxico muchas gracias por acompañarnos nada más una duda en términos de proceso que estaríamos planteando y pensando alguna reunión de la comisión para intercambiar puntos de vista sobre las evaluaciones los candidatos y a partir de ello construir los dictámenes o como como estaría viendo el proceso en esos términos sí de acuerdo a la convocatoria la parte que sigue es precisamente analizar y evaluar los perfiles que se presentaron tanto los currículums como las entrevistas el desarrollo de las mismas y posteriormente yo cálculo que la próxima semana estaremos teniendo alguna reunión obviamente por este medio o sea por un por vía remota para compartir ahí las valoraciones incluso solicitarles comentarles que mi secretario técnico se estará comunicando con sus asesores para que nos hagan llegar las evaluaciones el formato de evaluación de las entrevistas para poder hacer un cruce y hacer incluso una propuesta de de evaluación de la comisión como se hizo en el proceso pasado y poder tener las deliberaciones para llegar a a la sesión de la comisión y presentar un dictamen que yo espero y voy a buscar y voy a tratar lo más posible que podamos tener un dictamen que como en la ocasión pasada pueda ser de consenso para que tenga la aprobación la aceptación de todas y todos los grupos parlamentarios de todas y todos los diputados es un ese es un es un buen reto pero considero que sí podemos llegar a construirlo esa es la muchas gracias ahora sí pues muy buenas tardes muchas gracias a las áreas de comunicación social innovación Nisa Fuentes creo que ya se retiró pero gracias a todas las áreas del congreso porque la verdad es que nos ayudaron muchísimo para lograr estas transmisiones en vivo y esta entrevista muy buenas tardes a todas y a todos buenas tardes que les vaya bien buen provecho gracias buenas tardes hasta luego gracias 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 gracias